Strange Muy buenas a todos Hernando Trenico y bienvenidos un día más a Spseud Maníacos ¡Ostras! ¡Cybertesportes en el que– ¡Jams! ¡Vuelve el Mundial, coño, vayams! ¡Vámonos! Voy hasta arriba Voy hasta arriba porque vuelvo al Mundial Muchísimas gracias a todos Porque es que Al final El playing está bien Dos raids de 6.000 personas El playing está bien Pero es que el Mundial El suizo La fase principal Ya es para motivarse Y algunos ya se habéis dado cuenta De esto Chavales, en mi setup Se apoya a todos los jugadores españoles Miren, miren, miren No se enfoca Lo voy a dejar aquí Y luego me la voy a poner Porque me toca castearlos Nos toca 6.000 personas de raid Qué puta locura Nosotros nos estamos reventando La camiseta de España Tengo camiseta de la selección española Si fuera ahora a buscarla No sé si La tengo por ahí en el armario Pero no sé dónde está Tengo un par Sería guapo ponerla también Sería guapo ponerla también Ya en plan La camiseta de la selección española Ahí también de fondo Pero qué armario tienes tú Qué armario tienes tú, chiquillo O sea, la tengo en el armario Pero no sé dónde está Claro, como el armario Lleva anarnia No, pero es que Anarnia no Pero lo que hay dentro Tú En plan Eso está desordenado Desordenado Completamente O sea, ahí no se ve nada Oye, gente ¿Se va cortando o es mi PC? Es tu PC, Franz Schumacher Nadie más se ha quejado ¿A qué hora es el partido de MDK? A las 2 Cuando termine el programa Ya, Bastre, perdón No, no Que digo que Hay 5.000 personas Ahora mismo en este chat Y todavía Solo un sub ¿Solo uno? Solo un sub No, hombre, no De Vendo de Lorean Que me alegro que lo venda Pero Os, cuidado, eh Que se ha suscrito Vendo de Lorean Muchas gracias Se ha suscrito Shisa Miau Muchísimas gracias Shisa Miau Y estamos a una sub De TrendelHype Que yo creo que El suizo se tiene que arrancar Con un TrendelHype Bien guapo, ¿no? Debería Bien guapo Debería, hombre Tengo yo Ahí está Ya 1245 Aquí está mi sub perros Dice También Gracias, Medro No, Medro Y muchas gracias Por las 5 Financiados por Riot Por fin Ahí está Como me gusta tu juego Me encanta el Valorant Remada, remada Kragatos Que también se suscribe Dice Esto es por MDF Supongo que sea MDK Y Fanatic Un beso, Kragatos Oye, es el momento De que os vaya leyendo Las suscripciones Muy bien Madre83 Firec98 Muchísimas gracias Sigan, sigan A mí Que se interrumpa el programa Porque tengo que leer subs Me encanta Me encanta Porque me gusta League of Legends Me gusta por Maniacos Pero me gusta más el dinero Hay cosas que no nos gusta Interrumpir Si es por leer Por subs Sí Luis HTZ Dice MDK Win Ika Frog Dice Yo me suscribo Pero si pierde Fanatic ¿Me la devolvéis? No Dime, Karasu No digo que Has sacado muy rápido Lo que es por MDK A lo mejor Era por México Distrito Federal Y acabas de hacer Una racista Da catedralicia Por México Distrito Federal Y Fanatic Oye Cada uno Tiene suficientes Sigan Sigan suscribiéndose Gente Sigan Sigan Veo algún Prime Sin usar por aquí En el chat Lamentable Veo algún Prime Sin usar Veo a Keiko 2505 Veo Armen DRZ Que tiene el Prime Y no lo tienen aquí En este canal Supongo que O no lo estáis usando Lo cual Desperdicio de dinero Os atraca ya esbezos O Lo que es incluso peor Estáis suscritos a I Will Dominate No Hombre No 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 A ver Digo yo Que no vendrán esos jetas A ver este programa ¿No? Ed Bello Que también Tiene el Prime Y tampoco lo está usando En este canal Storagged3 Por ejemplo Yo os voy Os estoy leyendo Kan Que se ha suscrito Compray justo ahora Muchísimas gracias Muchísimas gracias Está suscrito a Thorin Sí hombre Oye Y del Groh También dice Un segundo ¿Alguna vez volverán Las intros Con clip de los Simpsons? Probablemente no No Probablemente nunca Probablemente nunca Gracias en Free for the Ride Karasu ¿Quieres poner un link En el chat Gracias a Rimure Por la suscripción? Ponlo pues Ponlo Ahí lo tienen Para suscribirse Facilito ¡Ojo Neville! Por esa 10 sub de regalo Gracias Gracias Que remada Nada más empezar Esto sí Esto sí Como nos gusta Esto sí Tenemos que conseguir Que todas compras por maníacos Para poder ser Bueno ya puede Lo que prefiere él Él ha dicho En esta vida Ha dicho Hipoteca en Soria Por maníacos Hashtag Prio Me lo deja Me lo deja por 5 eurillos Yuste Pero que siga pagando En los salarios Creo que Creo que A ver Tú eres consciente De que si haces eso Muchas gracias Creo que hay Habría que hacer Habría que hacer Habría que hacer Ah es un rata Por no querer Comprar Es por maníacos Dejame un segundo Dejame un segundo Voy a Si tú lo puedes permitir Ojalá Voy a introducir Una mecánica nueva En este inicio del programa Serloc Barra Baja Dex Que dice Hoy voy por la pechea Toda bienvenida al programa Opina sobre esto Y ahora Mientras que dure El tren del hype Las suscripciones Que pongáis Con mensajito Si son preguntas O un poco Tirarle Las cosas A la cara A un tertuliano Se lo paso a él Y le digo Que opine Como acaba de decir Hoy voy por la pechea Dice Hoy voy por la pechea Serloc Dex Le paso el balón A Toad ¿Qué opinas? Luis Pinson Yo creo que La puede pechear Pero Aún así Yo creo que ganaría FlyQuest ¿No? O sea Creo que la pechea Wipo Entra dentro De lo probable Pero aún así No creo que signifique Derrota ¿No? Oye El tren del hype Nivel 7 Y subiendo Gente Grande Tío Hanman13 Que se suscribe Y el Saincista Que se suscribe Dice Esta va por el Tito Vax Guapo Vax Por alusiones Bienvenido al programa Diego Saincista Hombre No hombre Saincista Compañero de Compañero de Twitter F1 Que yo no soy muy Insider De aquello Pero obviamente Les leo Comparto opiniones Discuto Esa cosa Ya espero bien La gente que se suscribe Sea por el motivo que sea Siempre cuando hagamos Wals aquí Que están muy de puta madre Bienvenido sea Pues muy bien tío Ya tenía Hoy sí que se siente Que llega Hoy sí que se siente Que llega Wals Es que encima van Y te sacan un teaser De 7 minutos Para que te lo goces Para que te lo introduzcas Por el recto del trasero Y digas Dios Que bueno Y encima A las 11 de la mañana Van Y nos joden vivos Que en el cacho de G2 Sale Caps Nostálgico Full ¿Cómo que nostálgico? Cuidado Cuidado con Caps Nostálgico en Berlín Caps nostálgico Caps nostálgico De 2019 Tranquilos Ah vale Esos son otros Pero sale Caps Echando de menos 2019 Y empieza a sonar Fénix A mí a las 11 de la mañana Ya me han jodido Ya me han jodido el día Pero bueno Con una sonrisa Y a ver qué pasa este año Yo qué sé Nos ilusionaremos como siempre Y fracasaremos como nunca Pero es muy bonito ilusionarse La verdad Mines17 Que dice Hype Muchas gracias Mines17 Por esa suscripción Y con ese mensajito Fanatic Floridian Falopa Dice Si Fanatic gana Será momento de dárselo a ella ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? No sé si quiero saber quién es ella Claro ¿Quién es ella? Fanatic Floridian Falopa Alejandro ALH Que suscribió y pone Vamos mundial Y más importante aún Por FullHP Un abrazo a nuestros chavales De FullHP Grande Zubesergio Que suscribió y dice En China son unos maulas Y lo único que va a pasar del suizo Es Bilibili Guarda en tuit Caras super alusiones A ver Está difícil ¿No? Teniendo en cuenta Que hay equipos europeos Que básicamente dan plazas gratis A los playoffs Yo la verdad es que creo Que va a pasar más de un chino Pero vaya No sé Habrá que ver Habrá que ver Si Vamos a pasar más de un chino Porque en Bilibili Son todos chinos Hay cinco Claro Yo también Así también No, no, no Pero a ver Es que tú no estás teniendo en cuenta Que si les toca un G2 Pues es gratis Si les toca un Fanatic Es gratis Si les toca un MDK Es completamente gratis Perdona Garasu Pero persona en el chat First time chatter Calle anda Vende patria Para vender patrias Para vender patrias Tendría que ser de esta patria ¿No? Y como no lo soy Pues me doy el lujazo Y ya está Es lo que hay Es lo que hay Yo que quieres que te diga Pues así es la vida Así es la vida Si será culpa mía Que los europeos sean manos jugando al LOL A ver si dejáis un poco De darle a la parra A mí Tranquilo Ya ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? No como los peruanos ¿No? Cuidado Un minuto para que se cierre el trend de hype Un minuto para que se cierre el trend de hype Gente por favor Por favor Por favor gente O continúa el trend de hype O se acaba vuestro Vuestro Micrófono Para pasarle Temas a los tertulianos Dice Faker Déjame un segundo Que la gente ha pagado La gente está pagando ¿Cómo que dice Faker? Dice Faker Hay mucho nostálgico en EU últimamente Joder Faker Chef Barra Baja 13 También se ha escrito muchas gracias Y Yabel Yabel 1993 Dice Hoy Mirwin gapea a Bin Con Timo AD Bueno sería un poco Como experto en cosas chungas Y tweets Y campeones rarillos de las sin houses ¿Ves una posibilidad en eso? A ver yo vi francamente mal A los asiáticos ayer en general Cuidado Así que yo creo que puede parecer Medidas desesperadas No tengo ningún tipo de confianza En los chinos Creo que se puede ganar bien Yo quiero responder Tienen completamente mental chicos Carasu por alusiones Adelante Yo lo que quería Lo que quería responder a esto Lo dije ayer en mi stream Yo hoy soy una persona muy feliz Porque se acaba la narrativa Y empieza la verdad ¿Y cuál es la verdad? Que vienen rotos Que Billy Billy Le va a pegar una paliza Que al minuto 20 No le van a quedar Ni una sola torreta de tier 2 A Mad Lions Es lo que hay Ya me sabe mal O sea Yo de verdad De verdad que yo no quiero ver Europa sufrir tantísimo Yo creo que gane Billy Billy Y ya está Pero vamos a ver Es que es lo que hay Ahora Se acaban Se acaban todos los Ay no Es que Es que Mirwin va a sacar algo en top Y va a gapear No sé qué Todo eso se acaba Va a llegar Va a llegar el momento De la verdad Y la verdad Beneficia a los que vemos El LoL Me toca un poco Los cojones Que nos haya costado Tanto tiempo Pelear contra la narrativa De que Spormaniacos Odia MDK Que Spormaniacos No es hater De De Ibai Para que ahora venga este tío Y diga que va con Billy Billy Que es un nombre inventado O sea yo no me puedo creer Que haya un equipo Que se llame Billy Billy No 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 O una marca O una marca O un branding Que digan Esto de puta madre Se llama Billy Billy Y tenemos más engaged No me lo creo Se le inventó un chaval Le preguntaron al primero Que te traen por la calle ¿De quién le pones al equipo? Billy Billy ¡Qué buena! Ya está Y ahí se hizo el equipo Carasu Carasu Sinceramente Carasu Sinceramente Te pregunto Carasu 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 Sinceramente Te pregunto ¿Te consideras que tienes Sangre chino Más relación Con un ciudadano Chino Que con un español Como Mirwin Por favor Responde A ver Depende Yo creo que depende Del ciudadano español Si el ciudadano español Es por ejemplo Como Flaquez Yo creo que me relaciono Más con ese ciudadano A partir de ahí Cada uno Que lea Y que ya Saque por donde va Mirwin Mirwin de la badalona profunda Al estrellato Claro Claro Yo Yo sé a lo que voy A partir de ahí Pone uno ¿Cómo que depende? Ay Dios mío Prefiero Prefiero no comentar Es que al final Me voy a calentar No, no, no Por favor Caliéntate Por favor Caliéntate Por favor Caliéntate Mirwin Mirwin By the way También es buen ejemplo Pero es eso Tengo más relación Con algunos jugadores Si son catalanes Me parece bien Vale, vale, vale Va con los españoles Que son catalanes Me ha quedado claro Perfecto Carasu No te preocupes Si ya Si ya sabemos Por donde No, no, no Los jugadores Oscarín es catalán Oscarín es catalán Oscarín es catalán Oscarín es catalán Y tiene mejor fase de líneas Que Broken Blade Dicho por Zeus Que quede claro Dios Fase de líneas catalanas Sí señor Tampoco había que ser Zeus Para saber Lo jodida que tiene que estar España Cuando se enteren De que la LEC Está llena de jugadores Catalanos parlantes Porque Bueno, no sé si Yo ya hablo valenciano Porque él es de castellón Cuando la gente sepa Que la LEC En cuanto a españoles La nutren Murcianos y catalanes Eh Loco, eh Muy loco Muy loco Cuidado, eh Seguimos con La voz de la gente Que se suscribe Al Balcu Que se suscribe Y dice Carasu Si te están intimidando Con una pistola Pestañea tres veces Sabemos que eres europeo Y Lienus Que dice ¿Puede Carasu decir Peanut En vez de Peanut? No Peanut 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 Coconut Coco Wet Peanut Coco Wet Para Mingo Que se suscribe también Un segundo Para Mingo Se suscribe también Y dice Copium please Act X Ruben Dice Yuhu Sin más Depilen se suscribe Y no dice nada Y Zeny Cuarra Baja También no dice nada Un beso para todos Muchísimas gracias Seguimos en Trending Hype Y oye Aparte de Por supuesto Que os lea aquí En este Trending Hype Leo lo que ponéis Aparte de eso Todos los suscriptores Entráis En el sorteo Semanal De la camiseta Del equipo de eSports Que queráis Mañana Sorteamos La camiseta Que queráis Incluyendo Malayos Koi Incluyendo Timeretics Incluyendo Genentex Incluyendo Fanatic Incluyendo G2 FlyQuest Bilibili Si llega a vuestra casa Puede ser Vuestra Incluyendo Por supuesto Las de El Mundial Un besito Bacteria Chan También Aaron Collazo Que se acaba de suscribir Muchísimas gracias También entras en el sorteo Y Con que llega a vuestra casa Puede ser vuestra Incluyendo La historica camiseta De La historiquísima camiseta De Rainbow Seven Que no terminaron De lograr Pasar Del play-in Pero Hicieron una machada Histórica por el play-in Chocolate pardo Que dice Locura Me tiene que tocar ya 8 meses 4 semanas Y nunca toca Bueno Chocolate pardo Hay que remar Humanoid Talibán Estaba aquí suscrito Un montón de tiempo Y le tocó Hace relativamente poco O sea que es que Hay que remar Es lo que hay Te puedo comentar Una curiosidad muy curiosa Estaba entrando En la página web De Leaning Para si alguien pide Una camiseta De la LPL E incluso Algunas de la LCK Que también están disponibles En la web de Leaning Como la de Hangualife Que Hangualife Equipo coreano Pero la camiseta Se la hace una empresa china Vaya Y si entras en Lifestyle Que es donde está League of Legends Y tal Hay camisetas De Jackie Chan O sea Es como un Lifestyle Es Jackie Chan Ya está Era todo lo que se El Jackie Chan Lifestyle El streetwear de China Llevar camisetas Con estampador de Jackie Chan Por la calle El estilo de vida Es League of Legends Según la web de Leaning Pero otro estilo de vida Es Jackie Chan Que se ve que Tiene una marca de ropa Tenemos también A Mina Barra baja Joder Venga Lo voy a leer Lo voy a leer Mina Bogordo Que se ha suscrito Y dice Doe man a Karasu Por favor A ver si a mi me lo dice Mina Bogordo Si le dice Mina Bogordo Que voy a hacerle yo Que voy a decir Que está basado Habrá que durvir a Karasu Habrá que Habrá que hacerle reposado Bye hueso Que también se ha suscrito Oye muchísimas gracias Jordi Si gana Fanatic Regala 10 subs 10 subs es mucha pasta Que me iban a echar Pues eso Es mucho dinero Es mucho dinero Para un parado Te pagas el finiquito Te lo financias Pero va 5 subs si que doy Soy humilde Soy humilde 5 subs si que doy Humilde Humildad Humildad ¿Qué tiene que ocurrir Para que hagas eso? Jordi Rata La regalo yo Dice el Mental de Fanatic Un aplauso Grande Mental de Fanatic Yo regalo 5 Tú regalo 10 Aquí estamos Para todos Ahí está Regalo 100 subs Sí claro Y no como un tono Regalo 100 subs Para conocerlos A nosotros Joder Para De Galo 100 subs Para conocerlos a nosotros XX Chrome XX Estaría guapísimo Lo hicieras Si lo haces ¿Qué decir? Tampoco me hace tanto la pena Pero que si lo hace Me parece bien Nos quedamos todos A tomar una cerveza Con este señor ¿Dónde? ¿En qué ciudad? En qué ciudad Claro Tiene que ser en Barcelona Chaval No hay otra opción Claro Trayita que se suscribe 106 meses Y vuelve Wolves Buen cumple Gran detallita Qué locura Madre mía A ver Puede ser Puede ser en Barcelona O puede ser online En un Discord Lo que prefiera haya esa persona A lo mejor Claro Claro A lo mejor moverse De vete a saber dónde esté Ponte que esta persona Es de Buenos Aires Pues al igual Barcelona Le pilla lejos Oxilor que se suscribe Dice ¿Qué mejor momento Para suscribirse Que el día 1 de mundial? Ninguno Chaval Ninguno Mindfreak 00 Que se suscribe No puede ser Un mesazo para Mindfreak 00 Coño Muchísimas gracias Donante anónimo Le ha regalado una sub De un mes a Mubot Bueno También es persona Mubot Quiero decir También es merecedor A ver Que cerca estamos De la meta No es persona Y ya está Poco más que comentar Ahora mismo Mientras siga suscribiéndose Y siga el Tendenhive Yo seguiré Leyéndose un poquitín El Tendenhive ha caído ya Ha caído Ha caído Ha caído Se ha quedado en nivel 8 Pero está guay Ahora sí Ya paramos de leeros Chat De momento Y Luego repasaremos Los subs tranquilamente Vamos a empezar ya Con el programa en sí Primer programa Del suizo del mundial Gracias a Clínica Viera NVIDIA y Kakaolat Antes de entrar En materia mundial Vamos a hacer Un repasito rápido De noticias De Il Mercato Que salieron Ayer mismo Por la tarde noche Gracias a Si no recuerdo mal Creo que todas fueron de Eros O prácticamente todas fueron de Eros Por fin trabajó Gente Trabajó Eros Como un auténtico loco Desatado Y esta mañana Con el Eros Eros no para de trabajar Está en su momento Peak de la temporada Y es que Hay reconciliación Me he equivocado Me he equivocado Una es de Eros Y la otra es de Leguolo Me da igual Me voy a CP Sports Me voy a CP Sports Están todas No te rayes Otro posible Tertuliano Que le puede Quitar minutos No quiero escuchar esto No quiero escuchar esto Ayer dijo Ayer dijo un chaval En el Youtube Jordi no se da cuenta De que están Rayendo invitados Como Cabra María y Bebé Para probarles Para ver si pueden Quitarle puesta A Jordi Y yo en plan Si hay que probar A Cabra María y Bebé Vamos apañados chavales Yo creo que nos podemos Fiar completamente Sería un halago Que tengan que demostrar Que son mejores que tú Me parece muy loco Vamos a repasar un poquitín Il Mercato Y la primera noticia Que tenemos preparada Es que Mauro Gari Ha llegado A un acuerdo Lo hizo Con SK Gaming Para ser su assistant coach En Un aplauso para Mauro Gari Coño amigo del programa No 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 Menos mal La cosa es que También en la noticia Dentro de la noticia Pone que Owner Es verdad Hasta ahora Assistant coach SK Será Head coach Y Swiffer Se separará De SK Gaming Primero Karasu Luego Toad Karasu por supuesto Por alusiones de Su novio Que se lo van a robar Karasu y luego Toad Adelante Mira yo tengo que decir Que hace Hace unos días Déjame buscar el mensaje Porque quiero decirte El momento exacto Mira El 25 del mes pasado Me dijo Mauro Gari Tu novio Viendo un partido De un equipo Me pasa una foto De De owner Y luego me dice Me lo voy a quedar Te lo robo Vale ya está Ya está Que suerte Que hoy estamos Que hoy suerte Que suerte No Me ha dado una laguadita Que suerte que hoy estamos Dando con la señal Y no con el Server Porque con el server Esto tarda un montón En volver a enganchar Con el server Así que Agradecidos con la vida Ya estamos Ya nos escuchan Ya está Todo perfecto Karasu Termina de explicar Lo que habéis dicho Porque creo que se ha quedado Un poco a media la cosa Y luego Toad Adelante Vale 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 Pues le comento a la gente A mi Mauro Gari Y me mandó Y me mandó Un mensaje El 25 del mes pasado Poniendo Mira tu novio Viendo un partido Y no voy a decir el equipo Porque no nos patrocina Y nada Pues una foto de owner Viendo un partido De furbo Y le dije Dale un beso De mi parte Y Mauro Gari Me respondió Me lo voy a quedar Te lo robo Ahora ha salido esta noticia Yo lo único que puedo decir Ahora entiendes muchas cosas Ahora entiendo todo Yo solamente puedo decir Duren Duren Ok A ver Que la gente lo pedía mucho Mauro Gari Que suba BDS Tal No sé qué A ver BDS Yo creo que Striker Se ha ganado en dos años La potestad de O el beneficio Y la duda De saber montar proyectos Que funcionan Y yo Fuera en BDS Fuera en otro sitio Sinceramente Yo a Mauro No le veo como head coach Y eso no es nada malo Es que su perfil Me pega mucho Con un perfil muy asista Muy analítico O sea No, el mismo El mismo dice Que no quiere ser head coach Claro, claro Lo ha hecho una vez Claro, claro Quiero decir Yo creo que le pega mucho Este perfil Evidentemente Un tío que ha ganado LMA Masters Dentro de lo poco O lo mucho que podamos saber De cómo entrenan los equipos Pues algo tiene que tener Y poder tener Una dupla española De entrenadores En SK Pues oye Supongo que ahora ese catch Si ya nos Si este año Pues un poco entre El tema de Niski Owner por ahí Que es una persona Que este año Se ha pasado bastante Con nosotros A darnos info Y estas cosillas Pues la verdad Es que ahora Pues un poquito más Un poquito más De aquello de Pues ya nos caen Un poco mejor Y encima yo creo que Con esta dupla Un poco Yo creo que se pueden adivinar Un pelín Por donde pueden ir Los tiros En cuanto a fichajes A ver Yo no sé Que va a pasar Por ejemplo Con Irrelevant Pero yo tengo El feeling De que hoy Si hay un Aunque sea un 1% Más De que se quede En SK Es hoy Que ayer Eso no quiere decir Que Irrelevant No vaya a salir Yo pienso Que tiene muchas chances De salir Por la cantidad De ofertas Que tiene Pero creo que Es un jugador Que está bastante Cómodo con Owner Así que a lo mejor Hoy sabiendo Que va a ser Su Rocket Coach Quizás Esto es un giro Y a mí Pues por ejemplo Bueno pero eso Era antes de saber Que el Sultán Estaba en España Por ejemplo Por supuesto Y por ejemplo A mí un fichaje Que creo que En todo eSports Cuando hacemos Un poquito de Excel Lo puse en triples Y a lo mejor entra Y no tenía Ni puñetera idea De la info de Mauro De que iba a unirse a SK A mí un fichaje Que me dé Por coherencia Por un poco Lo que busca el equipo En esa posición Creo que si hay un jugador Que hoy Me parece que está más cerca De fichar por SK Es Riker Toad 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 Hombre Eso podría encajar Con cierto Dejame un segundo Te abro un meloncito Dos melones Uno ¿Cómo? ¿Qué opinas de Riker? Como midlaner De SK en Lek ¿Qué opinas de Un talento Que ya probó en Lek Y ahora podría tener Una segunda oportunidad Y dos ¿Es a día de hoy España La cuna de talento De coaching staff En Occidente? Adelante Todas Bueno yo creo que eso Está claro No es algo siquiera Debatible Las cosas como son Y yo creo que Riker Está bien O sea lo que yo Si que tengo Bastante claro Es que En SK Yo creo que No va a seguir Ni de casualidad O sea no hay más Que conocer a Tanto Mauro Como Como owner Creo que a ninguno De los dos Les gusta demasiado Niski Como jugador Igual les cae Bien ¿No? Y tal Como persona Entonces yo Niski Prácticamente lo descarto También coincidiría ¿No? Con No sé si lo viste La reacción de Niski Ayer Hay un clip como de Cinco minutos Quezándose ¿No? De que probablemente No tenga equipo Y que hay muchos clubes Que no quieran ser Competitivos Sí sí Que solo hay cinco equipos Que quieren ganar Y que Eso lo respeta Y los otros cinco Pues entiendo que cree Que si no le fichan Es porque no quieren ser Competitivos Claro claro Los que no me quieren fichar Porque están ya en Walls Son competitivos El resto Que ninguno me quiere Es que no le Es que le temen al éxito Quieren ahorrar Bueno decía que estaba dispuesto Incluso a bajarse el sueldo Una locura Por fin Lo de Niski Purrazo tremendo Y que prefiere quedarse en Europa Creo ¿No? Creo que no quiere volver a A NA Donde creo que tampoco Tiene ofertas Sinceramente Entonces creo que Lo de Niski Lo descartamos Y la opción Ricker Yo creo que Cobra bastante Bastante fuerza O sea yo creo Yo sé que Mauro Tienen muy alta estima A Ricker Y que Le ha criado este año ¿No? Vamos a decir que este año Le ha convertido en mejor jugador O ha puesto parte de ello En hacerle mejor jugador Yo creo que Ricker Es un jugador bastante diferente Al que llegó en su día Man Lions A mí me gustaba en su día Pero estaba la opción De que estuviera Y es como estuvo Demasiado verde Pero creo que ahora Llega en un punto De más madurez Como jugador Encima viene Si es que viene Vendría con una persona En el staff Que confía plenamente en él Y ha sabido sacar su potencial Y le ha sabido hacer Campeón de todo Fuera de lo que es la LEC Así que yo creo que ahora sí Llega Ricker a un punto De madurez Como jugador Y como persona mejor Y encima es un poco El perfil Que creo que necesitas Eka en medio Evidentemente siempre Cuando uno Te quedas ahí relevant Cosa que yo Veo un pelín más probable hoy Más hoy que ayer Pero lo sigo viendo complicado Porque hay gente con pasta Por irrelevant Y evidentemente Si te quieres quedar Con Rael también Creo que son dos líneas Por las cuales jugar mucho Y dar muchos recursos Y Ricker es un tío Que con el tiempo Ha aprendido a jugar Con lo que se le dé Porque este año Le he visto con Magos Le he visto con Jones Y le he visto con Adekarri Además piensa en Lo cómodo que es para Isma Porque Isma también Es un jugador Que le gusta mucho el invade Le gusta mucho El como estar buscando Todo el tiempo Jugadas proactivas Desde la jungla Sobre todo en early game Y eso al mismo tiempo Que tienes dos líneas Súper potentes Tanto bot y mid Pues si tienes un mid laner Que se puede adaptar Más o menos a todo Y que te puede cumplir Tanto con los melees ADs Como con los magos Etcétera Creo que se te queda Un roster súper súper completo A desarrollar Y además por dos personas Que saben muchísimo De League of Legends Y tienen una idea muy clara De cómo hacer funcionar Un equipo Así que yo creo que Que sí que es un proyecto Que puede ilusionar mucho De cara al año que viene Teniendo en cuenta Que este año Ya quedaron primeros De una temporada regular Con Isca en medio Lo del staff Español en leg Va a ser loco Es que con Mauro Y por supuesto Owner cogiendo head coach Dejadme Hacemos un repasito rápido Si con la siguiente noticia También lo damos por español Gax, Melcet Mauro Owner Eso solo En Europa no estoy dejando a nadie Cardonetti por supuesto Que está por ahí En Giant X Pero encima En Norteamérica Tenemos a Mizi También También Correcto Que estaba buscando A ver si podía conseguir Machuqui Naruterador Es verdad No me acordaba Machuqui Naruterador Y Machuqui Que es compañero del programa Lo siento Machuqui Faltada Faltada Que vendrá Que vendrá A castear Un costuming Cuidado Si vendrá Y si nos podemos Tonto a Grabs Lo metemos como amigo del programa Y también español Y parece ser que Guilloto también Claro Guilloto también Porque esa es la segunda noticia Que teníamos que tocar hoy Y es que Guilloto Vuelve A la máxima competición europea Y lo hace con El equipo Bueno Con el que muchos Le relacionamos En su carrera Que es Giant X Esta si que es información de Eros Giant X Del que ya hablamos Que básicamente Iba a ser un poco Reconstruir a través de Jacky Y el resto Incluido Antonio A saber que pasa con ellos Lo que sabemos es que Ahora Jacky Se va a estar acompañado De Guilloto En la leg Backstrike Que opinas de este movimiento Y luego Karasu A mi me gusta mucho Lo puse en Lo puse en Twitter Cuando cité esta noticia Por un montón de razones Me cuadra mucho Guilloto aquí Creo que conoce ya el club Aunque evidentemente Desde la fusión Creo que no estaba por aquí O si No estaba Creo que estuvo en el primer split Ahora me acuerdo No sé si por timing Ya estaba Pero bueno Yo creo que nunca No, no, no Me refiero al de Superliga Pero bueno Este o no Conoce a la organización Conoce el ambiente De la leg Creo que le pega bastante El perfil De ser una persona Que conoce perfiles Sobre los que reconstruir Evidentemente De las primeras piezas Que te pones a buscar Es el entrenador Y me parece que dentro De lo que era el panorama Entre Lek Y equipos top De Superliga Porque sabemos Que este tío Viene de hacer Lo que ha hecho Con Heretics Era de lo más Que a mí me encajaba Como un guante Además ya tenía un poco El tiempo más personal Para dedicarse un poco A temas familiares Pudiendo estar un poquito Más cerca por aquí Así que creo que ya Por un montón de cosas Puede volver a Berlín Con mejores garantías A mí lo que Me escama un poco De este tema Me escama en el sentido De sintiéndolo por Antonio Si no estoy equivocado Guilloto cuando entrenó Al equipo de Superliga Fue una de las personas Que Sí o no Peinó a Antonio Prefirió presentir de Antonio En su última estancia En Giants Sí, sí Dicho por el mismo Así que Si de Guilloto depende La continuidad de Antonio Es bastante probable Que Giants también Cambien de top Que habiendo un poco Los tops que hay en el mercado Evidentemente Antonio Lo ha hecho muy bien En su único split Aquí en la leg Pero evidentemente Con nombres como irrelevante Y los que le pueden seguir Como puede ser el mismo Foton Es que Se me hace entendible Que Te puedas pensar Que Antonio No va a continuar en el leg También por lo de Por lo de Por lo de Guilloto Adelante Canasu A ver Yo precisamente Creo que tiene Esa patata caliente Encima Ahora Guilloto Tiene que decidir Qué va a hacer O qué no va a hacer Con el tema de Antonio Yo no me fiaría mucho De lo que ocurrió En el pasado Porque el propio Antonio Ha dicho Sí Yo es que antes era un Jeta No tenía esa mentalidad Que tenía que tener Para subir al leg Para realmente plantearme Ganar Etcétera Entonces Habrá que ver primero Si Antonio Ha cambiado lo suficiente Como para convencer a Guilloto Y luego Qué decisión Es la que toma Este entrenador Veremos Yo de momento No tengo ninguna opinión Tampoco tengo Tanto trato con él Como he podido tener Con Mauro Gar Y con otras personas Que sí que como que Tengo bastante más claro El perfil En el caso de Guilloto Habrá que ver Y lo que sí que me gusta Es que Giants No haya decidido Lo de Antonio antes Porque para ellos Habría sido muy fácil decir Se queda Apenas terminó la temporada Y con eso Pues ya tienes un montón De interacciones A la gente te va a aplaudir Van a estar que bien Va a seguir estando Antonio Va a seguir estando este chaval Que a todos nos encanta Pero en vez de eso Han decidido No tomar una decisión precipitada Subir a Guilloto Y ahora Que tome él las decisiones Y haga un proyecto Con ojos y cara No hay que esté bien Con la única condición De que Jacky's Que yo creo que sí que es Bastante normal Sea el núcleo De ese nuevo proyecto Veremos qué es lo que hace Yo todavía estoy A la expectación Jordi Veremos Habrá que ver también Si Jacky's quiere jugar Con Antonio Que por lo que sea Creo que va a tener Bastante parte Claro que esa es otra Porque se dice Se dice Toad Que el proyecto Pasará por y para Jacky's ¿Cómo ves El perfil de Guilloto Trabajando con un rookie Como Jacky's Que bueno Técnicamente ya no es rookie Pero es que Lo ha hecho muchas veces En su vida O sea yo creo que Es una cosa A la que debería estar Acostumbrado Guilloto No creo que sea algo Raro Ni que le sea ajeno Ni mucho menos Así que Creo que puede hacer Un buen trabajo Y sobre todo Guilloto yo creo que A este tipo de jugadores Los puede poner en En una buena Dinámica y ética De trabajo Yo creo que Jacky's está demostrando Que tiene ganas de currar O sea está todos los días En la Champions Q El Jacky's contra Vladi Y yo creo que es bueno Para Europa Es el Joppa Es el Joppa Contra Sten De hacer dos Champions Q Y Spuders Ayer Jacky's solo Que Leonite Si no recuerdo mal En Jone contra Cali Luego es verdad Que alguna partida También tuvo rara O sea Las Champions Q Hay muchas veces Que se repite partida Y en una vas 10-0 Y en otra 0-10 Pero yo creo que Estuvo bien Jacky's flipó Porque Decía que Decía que ¿Cómo dijo exactamente? Dijo Knight refuses to get hit O sea que Se negaba Se negaba Que le pegara Era muy complicado Jugar contra Knight Pero bueno Y se defendió Y yo creo que es eso Que Jacky's A mí lo que más Me podía preocupar No sé si es casualidad Si Simplemente ha sido Mala suerte Suerte con lo que queráis ver Pero es verdad Que los checos Tienen esa Fama De que les da un poco Igual todo Tienes a Humanoid Tienes a A Carthy Como ejemplos Y Yo creo que lo más importante Para que Jacky's Pueda tener una carrera exitosa Es que desde Ahora Muy prontito Siendo muy joven Pille buena ética De trabajo Y Que eso le ayuda A desarrollarse Y yo creo que eso Con Guiyoto Lo puede hacer Pues vamos a Cerrar aquí un poco El tema Mercato Y antes de pasar Al repaso Y la previa del mundial Que es lo que muchos Tenéis ganas que repasemos ya Preguntar dentro de Piquem Lo hicimos un día en el programa En directo Así que cuidado con eso Lo podéis ver No sé qué programa era Pero lo podéis ver No, no, no Lo que no hemos hecho Es el Piquem del suizo Es verdad Es verdad Hemos hecho Las predicts del suizo Hemos hecho La simulación del suizo Pero todos No hemos hecho el Piquem del suizo Pero nadie nos pregunta Oye, ¿y el Piquem del suizo? Pues ahora nos ha Si hoy tenemos Algunos minutitos Al final del programa Lo podemos hacer Si apetece Realmente lo entre comillas Hicimos cuando hicimos Los de Las predicciones Pero sí Más o menos Igualmente Muchas gracias a XJR15 Por la suscripción Que dice Me informan que Vin ha dormido mal Ha asignado un sándwich Caducado Y se encuentra pocho Bueno Eso es mentira Tengo una foto de Vin Y está de puta madre De Vin El chef dos puntos Antoñito Con el sándwich El chef es Antonio Cugar barra baja Que dice Tres añitos Muchas gracias Cugar barra baja El pulpo John Que dice Hoy como chino Blue Sammer Gato También se ha suscrito Evasic10 Que dice Hoy tercero para Europa Vamos Caminaris21 Se ha suscrito The Real Javo también Javier Impo también Telecode Telecode También se ha suscrito Lanzarillo X99 Chico CC 9 Estamos cerca De las 3100 Que eso sería Espectacular Y empezar el suizo Con 3100 Sería una puta fumada Sería increíble Y hablando de empezar el suizo Vamos a empezar ya A repasar un poco El suizo hoy Gente Chat Para que veáis un poco Como hemos gestionado El tema de repasar el suizo Porque hay Muchísimos Muchísimos partidos hoy Lo que vamos a hacer es Hemos destacado Algunos partidines Que son Principalmente Los de Europa O otros partidos Que consideramos interesantes Efectivamente Europa Y FlyQuest Europa No Hemos destacado Europa T1 Y otro partidín más Los que no hemos destacado Vamos a ir un poco más Por encima Los destacados Nos vamos a parar A hablar bien Del partido Hacer su vuelo Línea por línea Etcétera Empezamos por El primer partidito Del día Que por lo que sea Así que está destacado La verdad Que es ese Mad Lions Coy Contra Billy Billy Gaming Recordamos Cuando termine el programa Ni os mováis Porque lo vamos a dar aquí En riguroso directo Backstrike y yo Man a mano A ver como lo hacen Nuestros chavales Billy Billy Contra Mad Lions Coy Primero Karasu Y luego Toad Quiero que me informéis Del enemigo Habéis dado al EPL Todo el año Quiero que primero Karasu Y luego Toad Me digáis Que podemos esperar De Billy Billy En este mundial En este suizo Y en este partido Adelante Karasu primero No 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 A ver Billy Billy Lo que es top y mid Todo lo que no sea Sacar una ventaja Además de 700 800 de oro al 15 Incluso 1000 de oro al 15 Me parecería raro Es el nivel de diferencia Que con las sololíneas De Billy Billy Tenemos que ver Creo que no se ha informado Todavía ¿No? De quién es el jungla Que va a jugar hoy Pero tienen Bueno he visto Ha puesto antes Isagi Una fotito de Chun Entrando al Como salga Chun No lo dejan en el hotel Claro no lo van a dejar En el hotel Pero bueno Luego la bowling que tienen También es muy potente Al 2 para 2 Aunque no viene tan bien Como en el MSI Todo se ha dicho Y luego la jungla Para los que no hayáis Seguido la LPL Desde el MSI Cambiaron a A Chun Que es un jungla Que siempre se ha identificado Mucho por ser muy carry Por jugar Bueno su pick estrella Es kindred ¿Vale? Para que la gente Se haga una idea Por Wei B campeón del MSI Lo ha ganado dos veces Con Royal Never Give Up Un jungla mucho más inteligente Mucho más táctico Mucho más de jugar Sese Juanis Y demás Y fedear mucho Sus líneas Jungla Que también le gusta mucho En plan Skipear campamentos Hacer passing raros Y demás Un estilo muy parecido Al Letián Y con esto Billy Billy El problema que ha tenido En la LPL Es que Nadie lo ha medido Es un equipo Que iba extremadamente Sobrado En lo que es La top 2 Ligas del mundo Así que Yo Lo único que me espero El día de hoy Es que sea Una Una paliza De las duras de ver Yo lo siento Jordi Pero Es lo que hay Yo creo que es un poco eso El problema que hay Con Billy Billy Es que Hasta que no llega Al Internacional Y juega Chiat Nos vuelven a escuchar Nos vuelven a ver Nos vuelven a escuchar Todo F5 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 Que suerte tío Confirmen que escuchen Confirmen que escuchen Por favor Si 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 Se me ha roto el LOL También Que coño Joder Tocita jugador Tú no ganas Han silenciado a todas No hombre Ahora le damos paso otra vez Cuando por hub Te absorbe todo el ancho de banda Puede ser Uff Va Pocho Esto es por no despedir a Jordi Va Pocho no Prueba Prueba No 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 Prueba a dejar de transmitir Por Por ahora Ah Vale Bueno Eso a veces Eso a veces me quita Como se llama esto FPS y tal Pero Jordi va claro Yo os veo bien Pero a lo mejor la gente No nos ve bien Yo os veo bien Yo os escucho bien Vale Vale Chiat Nos escucháis Todo bien Todo guay Pues que estamos viendo F otra vez Bueno ponen Ahora y ponen F No sé La gente está trolleando un poco ¿No? Es que yo Yo quiero saber Por favor que no nos trolleen Chicos A veces A veces tengo el feeling De que es el PC Y no entiendo por qué Va a trompicones Cierren el banco Va a trompicones Va a trompicones Eso no tiene pinta de ser Lo de Lo de Lo de Lo de Lo de Genial tío Vale Gente Ahora ¿Qué tal lo oyen? Ahora Chat Chat Hola Hola Por cojones Si no Si no ya es Twitch directamente ¿No? Claro Si no ya es Twitch Ahora bien Ahora Ahora sí Perfecto Ahora Audio pocho Bueno Ya está mintiendo Bien Hay gente que ya se está poniendo Tequimiquis Hola Jordi Hola chat Poned hi en el chat Por favor Hola chat Hi Ahí 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 Como me gusta Poned Oliwi Ahí ahí Mira cómo saluda la gente Qué bajos que son Coño Ahí 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 Eso es lo que quiero ver Quédate saludando Muy bien Simpatía Vale pues ahora que se escucha bien Y se nos ve bien Por fin Todo al amarillo Puedes hablar de Bilibili Es que yo Cada vez hemos dicho una cosa He dicho una cosa distinta ¿No? Ahora ya tengo que empezar diciendo Que son muy malos ¿No? Por ver si así no peta ¿No? A ver Son bastante Pésimos Creo que es un equipo Que por algún motivo Se ha sobrevalorado mucho Se han equivocado Claramente Al cambiar A Chun Por Wei Con Chun llegaron a la final Del MSI Veremos si juega A Wei Hasta dónde llegan No creo que Que muy lejos En cualquier caso El problema Yo creo que es que No han tenido Como decía Karasu Ningún rival ¿No? En China O sea Es muy complicado Medirles Siempre ha habido La sensación De que Van como sobrados ¿No? Por eso también Durante la temporada Regular Se dejaban muchos mapas Es un equipo que Ha podido darse El lujazo De jugar Sin tensión Competitiva Durante más de la mitad Del split Luego es verdad Cuando llegan Cuando llegan a playoff Está claro Que han sabido ¿No? Pues poder ponerse Las pilas Y dar un rendimiento Mayor Y de hecho Los playoff Fueron incontestables ¿No? Ya no pasó Lo de dejarse mapas Entonces Yo creo que la esperanza Es Que puedan tener Esa relajación De decir Vale Si 3 de Europa Es gratis Y que se pueda Aparecer Al Billy Billy De temporada regular Este que de vez en cuando Te trollea mapas A veces es el primero A veces es el segundo Y que como es mejor de uno No tengan tiempo De reacción ¿No? Pero es un poco Lo que dice Karasu Respecto a Lo que son las Solo líneas Es que son Top 2 3 del mundo Hay gente que pone A Night De lo mejor Top 2 Después de Chovy El año pasado Se discutía Si era mejor que Chovy La verdad que Yo creo que Que los coreanos Pueden estar mejor Pero es que Es top 3 Los dos ¿No? Los dos solo líneas Y luego la botlane Es verdad que Yo creo que han tenido Pocas mejores ¿No? No sé si Karasu Lo ve diferente Pero creo que Aun siendo Evidentemente Top Tops mundiales No veo a El Kion Como podían estar En Suprime Quizá en el En el MSI O incluso la temporada pasada ¿No? O sea creo que siguen estando bien Pero no les veo Con ese nivel de brillante Ya no tiene ese aura De me van a carrilear A mí no me ha gustado Tanto este split Por ejemplo ¿No? De hecho ha tenido partidas Malas Vale Karasu Karasu por alusiones Karasu por alusiones Supa y Álvaro Van a estompear A El Kion Adelante ¿Cómo? ¿Puedes repetir la pregunta porfa? Supa y Álvaro Van a estompear A El Kion Adelante Indudablemente Dame un segundo Que me pongo a mí Que no tenía esto preparado Indudablemente Honestamente Yo creo que Aún con el buen dos parados Que tienen Supa y Álvaro Que es realmente bueno Yo creo Que El Kion Van a ser Muy 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 superiores De hecho Para los que hayáis visto El vídeo De 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 Mad Lions Koi Este en el que hacen El roster perfecto El support favorito Del Joya Y de Fresco We Es On Les gusta mucho Como juega El Engage Sense Que tiene Es muy muy bueno Además es un jungla Perdón Es un support Super super mecánico O sea Lo que visteis la otra vez De Álvaro De este flash Bueno Q-Flash De Alistar Que era como una bomba Bueno eso es normalidad En China Entonces A ver Calma ¿Vale? Poco a poco Yo creo que Que Bilibili Viene Viene Bastante superior Si que es verdad Que por ejemplo Si los ponéis contra La botlane De Hangualife Si que creo que Pueden llegar a sufrir Pero Pero jugando Contra Álvaro Y Supa Yo lo siento Me encantan Los quiero mucho Pero Una cosa es lo bien Que me ha quedado Y otra cosa es El nivel de League of Legends Y si hacemos un repasión Rapidito Línea por línea Para ver como Como vemos el enfrentamiento Y luego unas peticiones ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Dale Vamos con eso A ver Porque de Maderoscoi Entiendo que Ya poco podemos hablar Que no sepáis Chat Os informamos un poquitín Sobre el equipo Un poco más desconocido Que es Bilibili Pero de Maderoscoi Ya lo sabéis todo Aún así Antes de pasar línea por línea Bastra Aquí estás Estoy Ahí estoy Nos cuentas un poquitín Las fortalezas Es que no tienes la cam No sé si lo sabes Ah perdón Mira Cuéntanos un poquitín Las fortalezas Que le ves A Maderoscoi En este enfrentamiento Contra Bilibili Adelante Mientras vas poniendo la cámara Las fortalezas Pues especialmente Dos parados de abajo Creo que es su gran valedor Evidentemente con Juntamente unido Al papel de la jungla Y el papel del jungla Y el rol que tiene Me parece que son las dos Grandes fortalezas Que tiene MDK No en esta serie Prácticamente en otros mundiales Y es Realmente son las dos Identidades más grandes Del equipo Creo que cuando el equipo Se ha desapegado De ello No ha sido Bastante menos Reconocible Hemos visto a Jugadores en un perfil En el cual no se sienten Tan 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 cómodos Y evidentemente Creo que esa parte A veces dependiendo Del lado de mapa Que me supongo Que en esta será Redside Quizás No las podemos ver Del todo potenciadas Porque al tener El counterpeak No sé De según que posiciones No sé que va a priorizar En este caso MDK Porque Las fortalezas que tiene Bilibili No sé si te puede Permitir poder jugar Prácticamente a eso Sin no dar recursos A otras líneas Para que a lo mejor No te estompen tan claro O a lo mejor Tienes una strat Diferente pensada A lo mejor Podemos estar hablando Aquí de muchas suposiciones Y la strat de MDK Contra Bilibili Es counter the top Y a ver que ocurre Que a mi me sorprendería No porque la leg No lo hayan hecho Sino porque es bin Y porque su gran fortaleza En el playin Han sido El 2 para 2 de abajo Juntamente con el jungla Yo creo que son esas dos Pero es que las de Bilibili Es que no me sé Quedar con una línea mala Karasu Acabo de leer algo del chat Por desgracia para ti Lo acabo de leer Ponen en el chat Y lo ha puesto Lo ha suscrito Un suscriptor Que pone Ya Karasu Si hoy MDK Le gana Bilibili ¿Te rapas? A ver Os digo La play en mi cabeza ¿Vale? O sea Yo ahora os digo que sí Y si en algún momento ocurre Os voy a decir Mentí ¿Vale? Así que sí Evidentemente Si Bilibili Pierde contra Maulas Lions Evidentemente Me tengo que rapar ¿Cómo? La gracia de eso ¿Cómo que Maulas Lions? La gracia de eso Karasu Para empezar No entiendo ahora Lo de que odies a Melfet Y MDK Por hacerte el gracioso No te preocupes Le estoy pasando el clip a Melfet Ya No te preocupes No bueno Que cuando empiecen a bajar Los subs Porque Koi Diga lo de que Es por maníaco O sea Y a MDK Se le descuenta del sueldo A Karasu Y no pasa absolutamente nada A los demás Seguimos igual No sé si se le puede bajar más El salario Que sea legal También te lo digo No hombre No por Dios No hombre No hombre No por Dios No por Dios Evidentemente es mentira Pero a ver Si alguien más Se quiere apostar Su pelo A Mad Lions Koi Entonces yo acepto la apuesta Entonces sí Ponen Se lo bajas como a Jordi De lo que sea A cero Si son unos cabrones No puedo más Vamos a hacer Pasito línea por línea De este partido Que se lo está Largando un poquito Y quedan algunos partidos Destacados más Empezamos por la top lane Para mí Yo creo que sin duda El matchup más guapo De posiblemente Todo el partido Con diferencia Toad Bin contra Mirwin Matchup Totalmente igualado ¿No? Supongo No hay más que ver Que ayer A lo mejor Puede ser que Dokla le metiese Algún solo bolo a Bin ¿No? Si hombre No creo que venga Extremadamente mal al mundial Oye Lo de que Darcy Esté buscando un hueco en heretics A base de in-house Es que Ya ya no Está ahí todo el día Es una locura Lo de Dokla Había un rumor De que a lo mejor Viene también el Contratos Contratos Muy fan del Bar Spica Dice que está mejorando Su español Está ahí todo el día En el stream Hay algún rumor De que puede tener ya equipo Y quizá lo tenemos también ¿No? Pero en general Es que Bin para mí Y de Oficet También el propio Mirwin Yo creo que es el mejor Top player del mundo Sí Te lo recuerdo yo Puede estar ahí King ¿No? Zeus cuando alcanza su prime King en si justo Es el día de la final Con DRX De repente también es Dios ¿No? Pero yo creo que en general Bin es el mejor Y Es verdad que hay días Que tiene que son muy raros ¿No? Y esto Carasso lo sabe Pero no suele ser En días importantes ¿Qué es lo que nos interesa aquí? ¿Considerará Bin que hoy es un día Que da igual Y por eso veremos su cara más Me la pela absolutamente todo? Bueno Podría ocurrir No apostaría por ello Pero en circunstancias normales Es que estamos viendo A un rookie De la LEC Jugando contra el Mejor top player del mundo Yo creo que eso es En parte positivo Porque Debuta en un main event Con alguien Con quien Pues no deberías tener Ningún tipo de presión Por tener que ganar Te da mucha libertad Y yo creo que eso puede significar Que Que Mirwin invente ¿No? Es como vale Estoy jugando contra el mejor del mundo No le voy a jugar estándar ¿No? Vamos a intentar inventar algo Y yo por eso Tengo bastante hype Por ese match Para ver que se juega ¿No? Ahora de repente es un ¿Qué se juegan? ¿Qué se juegan? Ahora de repente es un Renekton Contra Yo qué sé Eh Jax ¿No? Gracias Andy Miracol Por ese tipo Un super regalo Gracias Gracias Justo para Enlazar con el duelo de jungla Te voy a dar paso otra vez a ti Toad Porque siempre la jungla Me gusta dártela a ti El maestro de la jungla De hecho Que no sabemos quién juega Chicos en jungla En el futuro En el futuro Cercano Junglero profesional Puede ser que Bueno Ya lo he sido Igualmente O sea que no No pasa nada Tienen aquí a un profesional Como no te voy a preguntar a ti De la jungla Toad Tenemos un Chun O Wei Supongo que Wei Contra El Yoya ¿Cómo lo ves? Vamos a contar con que juega Wei ¿Vale? ¿Cómo lo ves? A ver No creo que ninguno de los dos matchups Debieran asustarle En exceso a El Yoya Eh Sí que es verdad que una buena versión de Chun En caso de que jugase Que no creo que sea el caso Eh Sí que puede ser un jungla Que aprovecharía mucho La ventaja que le dan Los solos líneas O sea cuando Shun ha estado bien Es eh Cuando han jugado para él ¿No? Básicamente Entonces Teniendo Presumiblemente Prío en dos Quizá incluso tres líneas Dependiendo del matchup de bot Pues sí que podría ser peligroso Es un matchup complicado Por el tipo de campeones Además que Que juega Pero es que Pero es que Wei No creo que sea El perfil de jungla Que a un jugador Como el Yoya Le vaya a meter presión ¿No? O sea Wei ha jugado mucho más Para el equipo O sea Es más Lo que se conoce ¿No? Lo que se suele llamar Más un jungla Estilo Support Mientras que Shun era Perfil muy 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 carry Y en ese tipo de enfrentamientos Al Yoya Cuando juega Contra ese tipo De jugadores Sí que le gusta Jugar carry Y puede ser Un matchup Bonito Me extrañaría Que ahora de repente Vieras a Wei Gapeando brutalmente Al Yoya Porque no es el objetivo Y no juega así Sí que puede ser Una partida complicada Para el Yoya En la medida de Vamos a ver Qué pasa en medio Y en la top lane Porque todo el mundo Espera que sean dos boquetes Si son dos boquetes Tú como Junga La partida Probablemente no la juegas Pues vamos a pasar A la mid lane Uno de los matchups Por lo que estoy leyendo en redes Que se creen Más desbalanceados De toda la partida Bass strike Estaba para ti Vende un poco De Hopi Malchat En este Fresco We Night Si es que se puede Tú ya dirás No Desbalanceado Lo siento por el night Que te diga Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Basta y sigue, sigue El que está jodido No, a ver Siendo totalmente honestos Una persona que Está teniendo problemas Al menos en la fase de play-in Con picks Que yo asumo Que le son cómodos Para él Tipo Syndra y tal Contra alguien Que hace de un poco El lane kingdom Y la fase de líneas Una de sus virtudes Está complicado La verdad es que Al menos los antecedentes No te invitan a soñar La esperanza Que Fresco We Muestre una mejor cara Que yo creo que eso Sí que se la podemos pedir Evidentemente una mejor Cara de Fresco We No te garantiza Una mejor performance Contra Knight Porque Fresco We Hasta el momento No ha jugado contra un jugador Como Knight En todo el torneo Y profesionalmente Creo que en toda su carrera Así que Matchup complicado Matchup por el cual No debería pasar Prácticamente ningún tipo De recursos Y practicar Por parte de MDK Sí por parte de Bilibili Que yo espero un pick Muy fuerte en línea Un pick con el que puedas No volear Knight Un pick con el que pueda Sentirse diferencial Mecánicamente hablando Y un pick en el que O sea cual sea O en el que MDK Va a tener que tener mucho El ojo puesto Porque es un matchup Que se puede descontrolar Y debería ser Una de las principales Yo es que Es que me pongo a mirar Línea por línea Y digo Es que por donde Tiene que ir Bilibili Pues no lo sé Porque puede ir por las tres Y con las tres Te pueden machacar Es que ese es el temor Que tengo con Bilibili Tiene una fase de líneas Muy 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 buenas Por perfiles Por campeones Que puede jugar cada uno Y eso es una de las cosas Que más temo Sí que es verdad Que creo que hay ciertas Líneas en las que MDK Pienso que puede sacar Counterpicks O puede intentar Dar recursos Para counterar Ese tipo de estrategias Pero creo que Mir no debería ser una Y es un matchup En el que Aguantar En un prácticamente 100% Le debería dar El chance a Mir Una cosa Yo estoy leyendo en el chat Mucho Que pique un Galio Y ya Si es consciente De que Galio Es un campeón de Snowball Es como Va a necesitar Tener esa presión Para romear Si te piqueas un Galio Probablemente vas a ir 40 caminos por detrás Claro, claro Galio Vas a seguir Para tirar ultis Y ya Y estás sin más Hay como un poco De error conceptual En lo que son esos champions Claro Tienes que rotar perma O sea No es un campeón De aguantar Me quedo tranquilito Y escalo Eso es Syndra A día de hoy De hecho Porque la Syndra A día de hoy No es el lane bully Que solía ser Hace mucho tiempo Desde que le pusieron Pero la gente lo dice En el sentido de Tú simplemente Tírate ahí Y mete pecho Y caerlea el resto Jugar Galio Cuando eres Oye Por eso tienen tanto mérito Los Galios de Faker Claro, claro Pero bueno Y porque era otro Galio Tampoco es el Galio actual Pero ¿Sabes cuál es el problema De hacer eso con Galio Si no tienes recursos Si no has conseguido nada? Que no aguantas No es un campeón Que sea tanque de por sí Es un campeón Que necesita tener Un mínimo De ir por delante En la partida O por lo menos Conseguir que el equipo Vaya por delante En la partida Contra un midlaner Que a priori Te va a estar machacando En cada oleada A ver Está difícil No parece A mí no me parecería El pick a llevar Vaya Igualmente Pasamos a la botlane Esto es fake info Van a sacar Pasamos a la botlane Karasu Dime Son Elk y On Contra Supa Y Álvaro Mira Dame review El matchup He estado dándole vueltas En plan A ver Cómo Puede Mad Lions Coy ¿No? Sacar el matchup De la botlane Adelante Creo que Creo que he dado Con la clave Lane swaps Y cuando tú veas A Elk otra vez En tu línea Otro swap Y cuando Elk Vuelva a estar Delante de Supa Otro swap Y juegas al pilla pilla Y ya está Y no lo ves nunca Y te escapas Todo lo que puedas Intentas sacar Todas las placas Que puedas Haces swap Into swap Into swap Que yo creo que eso Francamente se le da mejor A Mad Lions Coy Que a cualquier equipo De la LPL Porque en la LPL Apenas hemos visto swaps Y a partir de ahí Supa con un hiper carry Pues a ver si consigue Hacer algo Puede ser No sé Es la única solución Que se me ocurre Para MDK Cualquier cosa Que sea Lo del estándar Yo creo que el Kion Son muy superiores Vale Carasu Te rescato una pregunta Del chat Dime De un suscriptor Además Todo lo que no sea Un stop de Bilibili Se considerará fracaso Carasu A ver No Pero porque conozco A Bilibili O sea Si estuviéramos hablando De Bilibili Uy la excusa Si Hostia No 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 Preparando Vale 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 Ni excusa Ni excusa Ni excuso Quiero decir Bilibili es un equipo Que en primeras fases De torneo Son un poco Un poco como son Ahora Yo creo que van a ganar bien A lo mejor no van a ganar En 20 minutos Pero en 27 Lo que mucha gente Es como Si aguantamos 20 minutos Está bien A ver yo creo que sí A ver es muy difícil Es muy difícil ganar una partida Antes del 20 En este meta Si es muy complicado Que eso ocurra Se pueden estompear Pero igual es 27 minutos Se está cubriendo el culo A ver Raciete ¿Sabes qué es lo que pasa con esto? Que es que Pase lo que pase Con Bilibili Tienen que estompear Para que parezca Que gano yo Y cualquier cosa Que sea aguantar Ni que sea una fase de líneas Muriendo una unidad de vez Ya ni siquiera sin morir Ya estamos hablando de Oh cuidado Tanto te joderías Dios Carasu Por Dios Pero 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 Por favor Toda dile algo Toda dile algo Yo le tenía cierto respeto A Carasu O sea yo Contaba Entendía que Contó PIS por tal Es mi equipo No sé qué Vale Perfecto Pero con Bilibili también A mí es algo que me deja Anonadado Y estoy un poquito Ahora mismo Perplejo incluso Sí No me esperaba esto Sinceramente O sea yo me esperaba Que contra Contra Bilibili Con toda la cara de jeta Que me tiene esta gente Íbamos a tener A un Carasu Apoyando a A los chavales Pero bueno Se ve que Se ve que también es fan De Bilibili ahora No solo de De Topis Por bueno No 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 A ver A ver Soy muy fan de Topis Y luego de la LPL Luego la LPL Es mi prioridad A pesar de huevo A pesar de huevo Y a pesar de que Existe un equipo Llamado Mad Lions Coy Con Gente como Melcet Y bueno Yo a Melcet Lo quiero mucho Pero no le deseo La victoria Y yo lo siento Ya me sabe mal Me encanta Melcet Soy muy fan Ganitas de ver Cómo animas Si juegan contra huevo Hostia Hostia No 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 Te digo lo que va a pasar Te digo lo que va a pasar Si me dais Juega contra huevo Jordi me va a preguntar Por el matchup De la midlane Y no voy a decir Absolutamente nada Vale 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 Z dice Jordi Ya no sé Que me ha salido del programa Vamos Día histórico Estará orgulloso De ser odiado Día histórico Copa menos Yo entiendo Que a la gente Le gusta mucho Ir con la gente Que simplemente Comparte el idioma O el color de piel Vale Allá vosotros A mi lo que me gusta Es el buen lol Madre mía Madre mía Voy a cambiar de tema Predicciones Y como solo podemos decir O 0-1 O 1-0 Como solo podemos decir 1-0 O 0-1 Vamos a poner porcentajes Todo amarillo Porcentajes Luego Bastra Y luego Karasu Bueno yo llevo diciendo Toda la semana 20% Me tengo que mantener En el 20% De opciones de MDK Ah vale Creía que era 20% Para Bilibili Me estaba ilusionando No hombre No coño Bastra Y luego Karasu Adelante Yo 75-25 Para Bilibili Y evidentemente Va a ganar MDK Karasu Yo esta Si digo Ya perdón Yo esta La respondí ayer En mi streaming Menos de un 1% Para Mad Lions Ostias Y si fuera B3 Que sería 0-1 Algo así No si fuera B3 Yo creo que un mapa Si que pueden rascar Cada vez que habla Karasu Baja los subs Es una cosa loca Gracias también A la gente que se suscribe Yo voy a decir 25 75 también Me copio del Bastrake No voy a subir a 30 30 para Mad Lions 70 para Bilibili Antes de pasar al siguiente partido Recordar a la gente Muchísimas gracias Por suscribiros A este nuestro canal Un besito para todos Y hay gente guapísima Que ya se ha suscrito Hoy Como Vamos a dejarlo por aquí A ver A ver A ver A ver Que Porque me quedé Vale Lo acabo de encontrar Como Daed Barra Baja G J L Marqueles Herone 16 Andy Miracle Cargaba 5 sub Night Scarlet Que hice otro mes más Con estos psicópatas encantadores Un beso para ti Night Scarlet Y Ramón Barra Baja Barra Baja P Muchísimas gracias Por suscribiros Y apoyarles Por manera que es un día más Os queremos un montón Vamos a por el siguiente partido Destacado del día Que es El T1 Contra Top Esports Obviamente Como no vamos a destacar Un partido del Actual campeón del mundo Vigente campeón del mundo T1 Contra Top Esports Para los que estamos un poco más perdidos Yo no Porque yo vivo todo el League League del mundo Pero para la gente del chat Que está un poco más perdida T1 Contra Top Esports Háblanos un poquitín De T1 Backstrike Y luego Karasu De Top Esports Como no puede ser de otra manera A ver Para mí T1 Bastante incógnita Porque T1 Esta historia de T1 Yo ya me la sé Esta historia de T1 De Venir de Underdog Que mal viene T1 Que lejos están de Suprime Están rodeados Hace tiempo que la veo Y hace tiempo que les veo salir victoriosos De estas Evidentemente En Corea Han perdido un poco de fuelle Con el tema de Jenji Las últimas finales Y ahora más Con Hanwa Life Pero creo que es un equipo Bastante poco Del que nos podemos fiar Un poco los últimos resultados Creo que es una cuarta plaza Muy engañosa Creo que no es un rival fácil Para nadie Y además creo que En el formato De los mejores de uno Porque esto sí Ha cambiado de formato Pero si sigue jugando Al mejor de uno Pocas dudas me crea Corea ya de por sí Pues cuanto Más B1 es Y es paradójico Porque nunca juega un B1 Pero históricamente Siempre les han dado muy bien Los mejores de uno A Corea Y la fase de grupos O la fase del main event A los equipos coreanos Así que Tal como predije yo Un poco ayer Creo que hoy Entre comillas Se va a dar la sorpresa Porque creo que no No tengo el feeling De que vengan favoritos Por mucha obra que tengan Así que yo voy a decir Tiguan Pues Quiero que me hables Un poquitín más De Top Esports Para la gente Que no ha visto mucho La LPN A ver Top Esports Yo lo he dicho mucho Es el equipo del Kiteback Yo creo que es un poco De lo que dependen Ayer estuve repasando Alguna partida Del MSI De cuando Llegaron a Tinto Mapa Contra Genji Para ver un poquito Las claves Y entender un poco Cómo fue evolucionando Después Tienen un early game Muy parecido A lo que hace Wey En Bilibili Cuando les sale bien Sí que es verdad Que es un equipo Muy muy inestable Y es un equipo Que en cualquier momento Podría colapsar Tienden a choquear Es un equipo Que ha partido Contra Vietnam En mundiales Esto es así Pero Es verdad Que no suelen pecharla A principios de torneo Y Tiguan sí Tiguan es un equipo Que necesita mucho tiempo Para tener como su lectura Del meta Ganar niveles Etc Entonces yo Hoy sí que los veo A día de hoy Sí que los veo mejor Sí que espero Que salga el Tian MVP Para quien no lo sepa Tian fue el MVP De la LPL En este split Y tengo mucha curiosidad Por ver cómo afronta Lo del carril central Porque en medio Crima ha estado jugando Muchísima Tristana Muchísimo Corki Y demás Evidentemente Es lo que era meta Pero quiero ver Cómo se adaptan A este nuevo meta En el que pueden salir Los melees Con lo que está Todavía más cómodo Es un jugador Que antes de entrar A Top Esports Estaba jugando en OMG Un equipo que tenía Jugadores muy jóvenes Pero de mucho talento Y yo creo que ahí Es donde vimos Al mejor team Siempre jugando a Cali Y Silas Y este tipo de ideas Y quiero ver Si quieren priorizar Eso el día de hoy O el cuerpo técnico Por otro lado Tiene otros planes Que es algo que ya pasó A principios de este año Karasu Nos habla un poquito De Top Esports Tú, Toad ¿Cómo nos ha visto A Top Esports? ¿Qué tal es que está También toda la LPL? A mí con Top Esports Me pasa que Creo que no es que sean Tan variables Como puede ser Un Wave O como puede ser Incluso LNG Por la incógnita De qué ha pasado En todas estas semanas Con el tema De Scout y tal Pero Sí que es verdad Que es un equipo Que durante una etapa De la temporada Parecía que podían Incluso Pelearle a Billy Billy En la WC Lo hicieron espectacular O sea Demostrando que En un torneo corto También fueron capaces De dar un buen Rendimiento Mucho mejor Que por ejemplo En el MSI Justo esa época Después de volver De Arabia Creo que jugaron Un muy buen League of Legends Creo que a nivel De macro Eran el mejor equipo Realmente De la liga Pero Como Tuvieron un Es que tampoco Yo creo que se le pueda Llamar colapso Porque la derrota Contra Weibo Al final fue 3-2 En uno de los mejores días O el mejor día De Weibo Parece que el hype Con el equipo Ha bajado muchísimo Si se parecen Al top isport Vamos a decir El nivel medio Que han tenido A lo largo de la temporada Sin contar los picos De la WC O estos últimos bajos De perder Contra Weibo Para mi Si que es candidato A ser el top 2 De China Y un top Entre el 4 y 6 Del mundial Sin mucho problema O sea Puede estar oscilando ahí Así que Me parece un rival Evidentemente Peligroso Y que De partida Teniendo en cuenta Pues el tema De que T1 Ya el año pasado Llegó Rarete Sabemos que han estado En un montón De Fanmeetings Y demás Creo que tienen opciones Serías de En un mejor de uno Ganar a T1 Los vería Te diría que incluso Casi casi 50-50 Porque hay mucha Incócrita Por parte de los dos lados Cómo viene T1 Y que topéis por hace Muchísimo tiempo Que no los vemos Porque a T1 Quieras que no Hace 15 días Un poco más Todavía estaban compitiendo Bastrike Esperamos Cufo del mundial De T1 Que siempre pasa Todos los años Siempre pasa Todos los años Y yo hasta que No están Muertos y bien Enterrados Deportivamente hablando Nunca les doy por Vencidos Así que Creo que se viene Y creo que puede ser Una sorpresa Porque no sé Si mucha gente confía Pero para mí Sería como sorpresa O tengo el feeling De que mucha gente Les tiene por sorpresa Si pasan del main event Yo creo que se viene La mística La mística Y creo que van a pasar Al main event Pues vamos a hablar Un poquitín Línea por línea De este enfrentamiento Que tenemos aquí Este Top Esports Contra T1 Y es que Bueno Primero Top Esports Es el que viene Con Mayor City Así que vamos a empezar Con ellos 3-6-9 Es el top laner De Top Esports Contra En el caso de T1 Zeus ¿Cómo lo ves? Va a strike Este enfrentamiento A ver Me espero Un matchup favorable Para Zeus Me espero Un matchup dominante Para él Me espero Una línea Por la cual T1 saque recursos Y por la que Si encima puede jugar En early Mucho mejor No creo que eso Tampoco sea una línea En la que pueda hacer Sufrir mucho 3-6-9 Desde el punto de vista En el que 3-6-9 Se va a pillar Lo que tenga Lo que le venga mejor Al equipo Si toca una Wissai bien Si toca a alguien De mantener línea bien Si toca un blind De Renekton Va bien La línea que espero O la línea por la que espero O el pick que espero Por el que T1 quiera jugar Es el de Zeus O uno de ellos debería ser También me espero Bastantes visitas de owner Por esta parte del mapa Con según que Que picks Tanto para él Como para el top laner Así que esta línea Se la doy a Zeus Más un poco Por cómo entienden La top lane cada equipo Que por la diferencia de calidad Que también se la doy a Zeus Pero no por mucho En la jungla Tian MVP del LPL Todos sabemos que estamos Completamente de acuerdo con esto Sí, sí, sí Vamos Contra owner Uno de los más criticados De T1 Básicamente toda la temporada Toda de amarillo A mí es que No me gusta Particularmente Tian Ya sé que es un poco Un popular Opinion Creo que ha abusado Muchísimo a lo largo De la temporada De repetir patrones Que por algún motivo No No le han castigado O sea No sé en cuántas partidas Hacía el típico Passing de Zira Full clear Y con el tiempo libre Voy a ganar la botlane ¿No? Simplemente metiendo presión Ahí con la Zira Ha sido mucho Hacer esas cosas Abusando de los campeones Que limpian muy rápido La jungla Luego es verdad Que ha rendido bien ¿No? Suele estar donde toca Creo que Teamfight Tía bastante bien También con esos Campeones Pero tampoco me parece Que haya hecho Una temporada Excesivamente Meritoria ¿No? Al final yo creo que Había hecho también Muy buena temporada Top E'sport Era razonable Darle el MVP Alguien de De ahí Creo que ha sido quizás El más El más consistente ¿No? No ha tenido grandes bajos Ni nada por el estilo Y Y On Air Es verdad que ha sido El más criticado Yo coincido mucho Con Enfric En que Creo que se ha exagerado Mucho O sea No creo que el nivel De On Air Haya sido Terrible Ni que haya bajado Al top 7 Junglas de la LCK Ni Nada por el estilo Pero sí que es verdad Que cuando estás en T1 Se te exige ser top 3 Prácticamente siempre ¿No? Del mundo en tu En tu posición Y On Air Creo que tampoco Está ahí Los veo Los veo Bastante Bastante Even Sinceramente Tian va a depender Igual que decía Antes del matchup De jungla De MDK De como venga También Krim Porque si Krim Por lo que sea Se tiene que jugar Un mago Y no Y no tiene tanta ventaja Muchas de las cosas Que hace Tian De meter presión De simplemente Estar No tiene que estar Ayudar a las líneas Cuando no tienes Una Tristana Un Corki en medio Todo el rato Metiendo prío Creo que va a ser más Complicado para él Y no creo que sea Tampoco el matchup Que desbalance esto Pero es eso Decir que a mí Tampoco me ha parecido Ni tan buena la temporada De Tian Ni tan mala La de La de Honor Vamos a La midlane Donde siempre apetece hablar De Papi Faker Que se enfrentará A Krim Karasu ¿Cómo ves este enfrentamiento En la midlane? La verdad Es que es uno de estos Enfrentamientos En los cuales No tengo todavía Una idea muy clara Porque no sé exactamente Cual va a ser el meta Entonces Si Faker intenta tirar Por uno de estos magos En plan Sindra Oriana Y counteré a Krim Con eso Algún melee De estos que salen Muy bien para él Yo creo que tiene Posibilidades de sacar Una muy buena fase de líneas Pero Si se quedan en magos Contra magos Por ejemplo Yo creo que es mejor Línea para Faker Y si por lo que sea Es AD contra AD Yo creo que es mejor Para Krim Entonces yo creo Que va a depender mucho Del enfoque que tenga Cada equipo De cuál va a ser La adaptación con el jungla Y sobre todo Si va a haber lenswaps o no Porque en el momento En el que hay lenswaps Sí que es verdad Que la calle central Se queda bastante más aislada Entonces puedes jugar Campeones que escalan En vez de tener que jugar Snowball Y a partir de ahí Yo creo que puede cambiar Mucho el entendimiento Entonces Se tienen que resolver Tres incógnitas para mí Que es ¿Qué van a jugar los junglas? Si se va a hacer O no lenswaps Y a partir de ahí Eso podría determinar Cuál es el meta De la midlane Pero es lo que decía Que hay muchas variables Y yo creo que es donde Veo más incierto Que es lo que se podría Llegar a jugar Porque creo que Los dos equipos Sí que tienen Cosas muy definidas Por ejemplo De qué quieren jugar en bot Pero en el carrer central Sí que parece que es como Lo que más cambia ¿No? Para los dos Pues me quedo contigo Para la bowling también Karasu Y es que tenemos Yaki Love Meiko Contra Gumbayushikaria Banger La verdad Banger por nombres Es un banger histórico ¿Cómo lo ves Karasu? Lo que es la fase de líneas Yo creo que son mejores Yaki Love y Meiko Pero primero Siempre está el factor Queria Yo creo que Queria ha tenido problemas Mucho a lo largo De la temporada regular Para encontrar Qué es lo que quiere jugar Realmente Ha habido momentos En los que Había composiciones Que era mucho más sencillo De ejecutar Si simplemente te quedabas Un campeón del meta Una Leona Una Utilus Una Rel Pero no está Del todo cómodo Con ello Entonces quiero ver Qué adaptación Traen en eso Por un lado Y luego quiero ver Si Top Esports Opta por Un carril inferior De mucha presión Y jugar para Tian O si van a optar Por un carril inferior De mucho snowball Y jugar algo Una idea tipo Draven O algo así De 2 para 2 muy potente Si consiguen Que la serie vaya Bueno Si el mapa Va a eso Al 2 para 2 Potente Y mucho snowball Veo favorito a Top Esports Cualquier otra cosa Ya me parece Que está mucho más igualado Y si la partida Tienda el late game Y tienda la teamfight Yo creo que sí Que Gumayusi es favorito Mamita Mamita Cómo vienen estos partidos Del suizo Qué ganas tengo De que empiece Qué ganas tengo De que empiece Que Hay más partiditos Que vamos a comentar El siguiente No es tan destacado Así que lo hablaremos Un poquitín Por encima Que es el Genji Contra Weibo Hablamos un poquitín De los dos equipos Por encima Muy rápidamente Vas reclamos de Genji Que ahora soy de Weibo Muy rápidamente Y pasamos a Bueno Como te digo No hemos hecho porcentajes Del T1 Topispos Hostia Basta se ha ido Pues vamos No Antes de pasar al Genji Weibo My bad chat Se me ha ido Vamos a hacer porcentajes Del T1 Topispos Para ver qué opinamos Cada uno Toad Porcentajes Porcentajes ¿Quién crees que gana? Y porcentaje de victoria Para cada uno Lo veo muy muy even Pero creo que voy a poner Ligeramente favorito A T1 Porque además Cuando ya parecía Que Topispos Incluso estaba en su pick Que fue en el En la EWC Acabo ganando También T1 O sea que En el 50-50 Que veo Le voy a dar el 55-45 A T1 Precisamente por eso Pues te toca A ti Caras Udanos un porcentaje De este T1 Topispos Para mí la clave Es early stage De torneo Los dos equipos Tienen como una relación De hecho opuesta Con lo que es un early stage Topispos Suele estar mejor Lo vimos en el MSI T1 Le suele costar Y yo predije Que T1 Lo iba a pasar muy mal En el MSI Precisamente Porque el MSI Es un torneo corto Eso se cumplió Yo mantengo Exactamente lo mismo Creo que T1 Sigue teniendo problemas De meta Así que Yo le doy Algo favorito A Topispos Pero creo que es un 60-40 Ok Perfecto Me parece bien Bastrike Danos ese porcentaje 65-35 Para Si estamos hablando Del mismo que antes Perdón T1 Para T1 Yo voy a decir 60-40 Para T1 Lo veo muy bien también Lo veo muy muy bien A ver que tal Le vas a T1 También tira un poco De la épica De la narrativa De Laura T1 Porque La cosa está El último que vimos De T1 Tampoco es Como para ser Un super equipo En este mundial Rápido Cagarse Y pasamos al siguiente Todo el mundo diciendo El MSI de Topispos Fue mucho peor Que el de T1 Si a medida que avanzó El torneo No al empezar el torneo O sea No es por nada Pero yo Quinto mapa Contra el campeón Del MSI Casi le hacen Un reverse sweep De esto la gente No se acuerda Hay un efecto Mandela De de repente Ah No Esto no ha ocurrido Esto si ocurrió Lo que luego te es Se fue desinflando Es una cosa que a Topispos Le suele pasar en los torneos Empiezan más o menos bien Y luego se van desinflando Y T1 Hace el opuesto Entonces no se El año que se destruyó En 2022 Ya empezaron un poco pochos En grupos Ya se les veía Ese test desde el primer partido Dije que se iban a estampar Porque veían Con cero Es en concreto Que fue De hecho no tenían Muchas de las piezas Que tenían No eran las actuales Era de Weyward Y esta gente Efectivamente Juegan con Weyward y Mark Y yo creo que El bajón de calidad Era bastante tocho Entonces no se Gente Si nos inventamos el argumento Porque la mitad No lo escuchamos Al igual toga Ir un poco A limpieza de oídos Y tal Madre Oye Dicen que es relajante Yo a él lo dejo Como esta cara Subir de villano No puede parar Vamos a pasar al siguiente partido Y es que es el Genji Contra Weyward Repasito rápido De Genji Genji básicamente Es el equipo que ha ganado Tanto la LCK Primavera Como el MSI Para armar un quinto mapa En la final En la LCK verano Y es considerado Por muchos El mejor equipo De carácter mundial O sin duda Está siempre En todas las listas Que he visto Está mínimo En el top 3 De favoritos De ganar el mundial Mientras que Bueno Por supuesto Recordamos que es un equipo Que tiene la mejor dupla Jungla medio del mundo Posiblemente Que es Canyon Y Chovy Y tienen también Jugadorazos como King en la top lane Etcétera Etcétera En cambio Weibo Los huevos Vienen un poco Con un aura Más extraña Todo amarillo ¿Qué pasa con Weibo? Es la eterna pregunta Es la incógnita De prácticamente El año pasado También lo vivimos Y durante toda la temporada En la En la LPL O sea Weibo es un equipo Indescifrable O sea Todo el mundo Que ha visto la LPL Y que hablas con ellos Cuando lo comenta Fire pasa un poco lo mismo Es un equipo Muy difícil de entender Por qué a veces ganan Por qué a veces pierden Por qué tienen Picos tan altos Y tan bajos De nivel Y muchas veces En poco tiempo Porque cuando estaban jugando mal En una semana Menos tiempo De repente Se recuperaron Es un equipo Que incluso Utilizó suplentes Al principio Acabó jugando El Que fue Xbear Este Acabó jugando también De De support y demás Así que Es un equipo que Ha tenido problemas Vamos a decir A lo largo del año De hecho Ni siquiera Entró fuerte Tarzan Desde el principio Y parecía que Weibo iba a quedarse En nada En este split Pero acabaron Genuinamente bien Haciendo Unos muy Muy buenos playoffs Es verdad que Contra Bilibili Pues les pegaron Una paliza Pero ya en el momento En el que ganaron 3-2 a LNG Era un poco como Ojo cuida Weibo Que parece que Han hecho click Ganaron también A Top Esports Y por eso mucha gente No sé tampoco Decir mucha Pero sí que hay gente Que los considera Casi el Top 2 En cuanto a potencial De la región Porque en un día bueno Sí que creo que Y se ha visto Pueden ganar a cualquiera De los otros equipos chinos Excepto a Bilibili Que ganarles su mapa Ya parece imposible Para ellos Porque fue 3-0 Y 3-0 Otra vez Entonces claro Hay que ver Qué versión vemos O qué versión Es la más común Porque no me extraña Que haya alguno De los mejores de uno Donde digas ¿Qué hace esta gente? ¿Por qué Crips Ha muerto 9 veces en este mapa? Y parece Mi abuela ¿Por qué Al aire? Yo creo que el destino De Weibo En este torneo Va a ser Cual de las dos Versiones de Weibo Que coinciden En el tiempo Con sus grises Entre medio No siempre es terrible O muy muy bueno Es la que Es la que predomina En este En este torneo ¿No? Entonces yo creo Que de primeras Pues no creo Que hoy sean Tampoco favoritos Ni nada por el estilo De hecho hoy es un día En el que Pueden si quieren Gastar todo su maulismo Y de cara Al siguiente partido Pues intentar Un poquito mejor Pero sí que es un rival Que es incómodo Y que es peligroso Y que cualquiera Que se enfrente a ellos Aunque sea a priori mejor Tienes que estar en alerta Pues No vamos a repasar Lina por línea Porque no es Uno de los partidos destacados Vamos a dar Simplemente los porcentajes Aquí Karasu Deja de pelearte Con el chat Y unos porcentajes Del Genji Weibo Menos de un 2% Para Weibo Hostias Madre Madre Están jugando Contra Genji O sea Yo creo que Weibo Tiene posibilidades reales De Sobre todo en series Ser un equipo Muy potente Y demás Pero Primero tienen Una varianza Altísima O sea Yo nunca he visto Un equipo tan bueno Y tan malo Al mismo tiempo ¿Vale? Eso por un lado Y luego Genji creo que es precisamente Un equipo de estos Que es ultra sólido Que no va a bajar al barro Porque si Yo creo que Si tienen un premio Respecto al resto De equipos de Wolves Es que son Ultra disciplinados Para mi eso es una de las claves De Genji Nunca los va a saber Pillar una wave de más Porque si Entonces Y de hecho Hay veces que Dropean ventajas Que podrían tener Y no las cogen Porque Por si acaso O sea Porque la disciplina Les dice que no Porque no tienen suficiente Información Entonces Yo creo que Es un matchup Muy malo para Weibo Y veo ultra favorito A Genji O sea Todo lo que no sea Una victoria de Genji A mi me parecería Un Una sorpresa Backstreet Porcentajes 90-10 90-10 Para Genji Para Genji Vale muy bien Toad A ver porque a mi era un poco 85-15 Para Genji Debería ser muy complicado Yo me quedo con el 90-10 La verdad De Backstreet Porque es el que iba a decir yo Creo que por ahí va a estar la cosa Pasamos al siguiente partido Este sí que lo destacamos Fanatic Contra Diplasquia De Fanatic Básicamente Más o menos lo mismo Con los de Leg Prácticamente Nuestro medio Ha cubierto Leg Todo el año Prácticamente Entonces Pocos podemos hablar de ellos Si dos De De Europa Han quedado Top dos De Europa Creo que fue Tanto en primavera Como en verano Como en la Season Finals Y es un equipo Que Bueno Ya todos conocemos de sobra Oscar Inín Razor Humanoid Noa June Y tenemos a Nizer y Gax Como coaching staff A lo mejor estáis un poco más perdidos Con Diplasquia Que además ha hecho cambios Que ya la famosa dupla Canyon Showmaker Desaparece Tenemos a Lucid Que viene como un jungla Muy destacado De la liga coreana De uno de los rookies Que más te llaman la atención Y viene con A-Min Que va completamente desatado Como jugador este año Para algunos El mejor ADC del año Toad ¿Nos puedes hablar un poco más De Diplasquia Para la gente que no sabe tanto De la liga coreana No la voy a ver A ver Yo creo que Diplasquia Es un equipo Que cuando tú hablas Con la gente La opinión que tienen Es como muy variable Hay gente que lo coloca Como uno de los tapados Que es capaz de No ganar el mundial ¿No? Pero si meterte en una semi Y dar una gran sorpresa Creo que tienen ese potencial Y hay otros que lo consideran El peor de Corea Y de los peores asiáticos ¿No? Creo que las dos opciones Tienen argumentos ¿No? Porque es verdad Que son si tres Pero creo que solo han perdido Una vez O sea, solo han ganado Una vez a Tiwán Que fue la última ¿No? Un poco rollo Jenji Hangualife Creo que es un equipo Que ha encontrado Al heredero ¿No? Por decirlo de alguna forma De Canyon en Lucid Pero no deja de ser Super rookie Así que En principio Este debería ser Si luego va a más mundiales Su peor mundial Porque será mucho más maduro En el futuro También con la opinión Que hay con Showmaker Yo creo que varía bastante Sobre si está bien Sobre si está mal Hombre, creo que no está en su pick Creo que compite en una liga Donde tener que jugar Con un buen Zeca Como ha estado en verano Con un buen Chobi Con habitualmente Faker BDD y demás Creo que es complicado Pero yo creo que sigue Estando en la mesa De quizá no el top top Del mundo ¿No? Donde podrías colocar Un Chobi, Knight y demás Pero para mí En el siguiente tier De los mejores Estaría Showmaker Y yo creo que una de las Grandes revelaciones Ha sido Aiming Sobre todo Porque creo que la temporada De Aiming Ha sido muy muy buena En Katie Rolster Se estaban tirando De los pelos Por haberlo perdido Y tener ahora A Death Yo creo que está en su prime A los 24 años Hay muchos ADCaris Con 24 años Que están alcanzando Su prime ahora A esta super ¿No? El club de los 24 Y claro Por eso lo decía Y el gran punto débil Lógicamente es Moham El support Casi todo el año Estuvo jugando Keling Que ya lo conocéis Del año pasado Maulazo Histórico Y no sé Hasta qué punto Siquiera Moham Es mejor que Keling Ni siquiera creo Que lo mejoren Nada por el estilo Pero quizá ellos Piensan que Es una apuesta De futuro Y es un equipo Que por eso Pues tiene un potencial Yo creo que Que alto ¿No? Pero su nivel medio Pues sí que debería De ser Dentro de los Asiáticos De los menos peligrosos ¿No? Preguntan en el chat Me parece una pregunta interesante Y luego pasamos al repaso Línea por línea Nandoto que dice En el duelo de las bold lanes ¿Es 6.000 Evidentemente mejor Como para compensar El subgap? Es que sí que creo Que puede haber Subgap ¿No? Pero sí que Yo veo a Aimee Muy muy fuerte Hay que ver en la fase líneas Creo que en la fase líneas Quizás sí que pueden Sufrir un poco Pero Tampoco te sabría decir Con qué Con qué Cosa Con qué bold lane De las dos Quedarme Porque creo que Creo que En frente también hay Una bold lane Bastante variable ¿No? Ya la conocemos Todos Yo de hecho Quería hablar un poco De esto Jordi Si me dejas Adelante Sí porque me ha dado Un micro corte de internet Así que A que se estabilice Adelante Creo que el 2 para 2 De Dey Plaskia Es bastante mejor Que el de Que el de Fnatic Creo que tienen problemas El problema que tiene Madlion's Coy con Mirwin De dejarlo completamente solo Muchas veces lo tiene Fnatic Con Noah De que se pasan De dejarlo weak side Lo que yo Lo que creo es que Muchas veces en la top lane Tienes picks Que pueden aportar Bastante más en términos De utilidad Que en la bot lane Entonces A ver Un Ezreal que está Trash va a aportar poquito Y esto a Fnatic Le ha ocurrido Vale En lo que es Luego por ejemplo Creo que Aiming Viene bastante Underrated De hecho a mi me sorprende Que la gente No hable más de Aiming Creo que es un jugador Que sobre todo Cuando le he visto El Ziggs Me parece que es Muy 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 bueno Realmente Creo que es bastante Peligroso Pero yo lo que creo Es que Fnatic va a tener que Atacar mucho el draft Porque como Diplaskia consiga Una dupla mid jungla Que sea potente Y que tenga buen snowball El combo este Por ejemplo De Blank Gleeson Que es como un combo Típico de snowballer Desde mid Yo creo que Fnatic Lo va a pasar realmente mal Porque a nivel No a nivel Cabeza No a nivel conocimientos Yo creo que en eso Si que se puede matchar Bastante Razor Cumanoid Con la dupla de Diplas Pero lo que es Tema manos Lo que está haciendo Lo que hacen esos dos Con esos picks De ultra snowballer Y de Cumerte todo el mapa Antes del 20 Es una locura Y creo que Hay mucha gente Que underratea A Diplaskia Porque no viene con Bueno con estos tiers Con los que viene En Genji O con los que viene En Hangualive Y yo creo que es otro De estos contendentes Desde Corea Que hay que tenerle Bastante respeto Sobre todo por el game Que pueden llegar a plantear Yo también Y es que Bastrike Finiquita Y repasa línea por línea Y decir que al final Esta dupla Medio jungla No tiene por qué Jugarse por sí misma Y sacar recursos Por sí mismos Y ser la línea Que puede sacar ventaja Sino que también Especialmente el jungla Puede jugar Así como está Aiming Quizá no tanto Moam Pero también puede jugar Por bot Que es una cosa Que Fnatic Hasta el momento Se ha descubierto Como un equipo Que en bot Son de aguantar Son de absorber presión Noah Siempre hemos destacado Aquí especialmente Karasuz Que es un tío Que los dives En contra Se le dan bastante bien Sobrevivir y tal Pero cuidado Porque no solo Es la dupla Lucy showmaker La que se puede ir de manos También si Aiming Está cómodo Está en una buena fase de línea Sale con recursos Sale por ventajas Un ADK Enrique lo sabe rentabilizar Muy bien Pues vamos a repasar La línea por línea Empezamos por esa Top lane Donde tenemos a Kingen Contra Oscar y Nin Ni más ni menos Bastrike Coméntanos ¿Cómo ves este duela Top lane? Pues interesante Tengo ganas de ver A ver Que saca Oscar Me gustaría pensar Que dependiendo Un poco Del Bueno Del size selection Incluso Plantear Dar algún que otro Recurso para Oscar Por ser un poco Más disruptivo O ser un poco Más innovador Porque lo normal Es pensar que Fnatic va a invertir En esa dupla Medio jungla Y bien está Porque son los dos Motores del equipo Pero para intentar Encontrar algo nuevo Kingen ya ha demostrado Que puede jugar Prácticamente cualquier cosa También lo hace Oscar Que desde que está En este equipo Pues todos sabemos Que jugando con recursos O jugando con ciertos Pixels Que se le da muy bien El tío rinde Por encima creo que De la media Pero se ha acostumbrado A jugar bastante Un poco a lo que le Un poco a lo que le pidan Creo que ya pasó Por ese proceso En Superliga Y también ha pasado Ya por ese proceso En la leg Después de año y medio Jugando en ella Y yo en este caso Me voy a quedar por Kingen Porque creo que El meta de no jugar Por top Le beneficia más a él De poder ser un Poder pillar un Quizá un Bruiser Quizá un tanque Pero con un Quizá incluso blindear Algo en top Como por ejemplo Renekton o el Gnar Pero creo que es un tío Que luego en Teamfight Cumple mucho Cumple mucho Cumple muy bien Y le sabe sacar Mucho rendimiento Prácticamente a lo que le dan Porque de normal Los que van bien Son Showmakers Son Lúcido Incluso Aiming La partida muchas veces No pasa por él Y creo que es un Agente silencioso Kingen En este equipo Dice Manute Gaming Día histórico Día histórico Manute Bueno Y tanto que lo es Sí, sí, sí Pasamos a la jungla Duelazo Para auténticos conocedores De Pipa y Monóculo Lucid Contra Rathor Todo amarillo Vendeme un poco de copy Un coño Yo creo que la principal Baza de Rathor Aquí es la experiencia Es loco también Pensar en El nivel que ha alcanzado Lucid En menos de un año Nosotros yo me acuerdo Que lo veíamos En la solo Q De Corea La temporada pasada Y es uno de esos jugadores Que en dos partidas Ya dices Vale, es diferente Y a raíz de eso Pues sí que Tanto yo Como otra gente Los que veíamos En la solo Q Pues se pusieron a ver También partidas De Challengers Corea Un poquito más En profundidad Y tú ves Que vale Es un jungla De Diplaskia Que tiene como modelo A Canyon Compartió también Un poco muchas veces Esa Champion Pool Y está claro Que es un poco El heredero En ese sentido De Canyon Es como la gran joya La gran perla Ahora mismo Del LOL coreano Ayer yo creo En la temporada pasada Creo que fue Pace Y yo creo que Lucid mecánicamente Es una auténtica locura ¿Qué pasa? Que Rathor Yo creo que tiene Más experiencia Que Con Humanoid Hacer una dupla Medio jungla Que yo creo que está Para competir En internacional Siempre y cuando Humanoid Le apetezca jugar Evidentemente Pero claro En el dúo Con Sumaker Hay que ver Cómo sale Ese matchup También de Medio Yo los veo Que pueden estar A ese nivel Ambos Tanto Rathor Como Lucid Creo que mecánicamente Los dos es que encima Son En lo que más Brillan Pero quizá En eso Colocaría incluso Un pelín por delante A Lucid Así que creo que va a ser Un matchup bonito Y tengo muchas ganas De ver Quién Quién domina Aunque el enfrentamiento Lo que sea Los pixivans Lo que juegue cada uno Yo creo que al final Va a determinar Es como cuando Tú veías Los pinut contra Canyon Pues depende El piquete a cada uno Otro le va a tocar Jugar más Más defensivo A mí me molaría Ojalá que pudieran ser Carry contra Carry Porque sería El matchup Más espectacular Voy a decir una cosa Creo que este matchup De jungla Va a estar Muy influenciado Por el matchup De medio Así que te vuelvo A preguntar A Tito Adamarillo Showmaker Contra Humanoid Showmaker Que por cierto Ha dicho que Cree que Humanoid Es el mejor Milenio de Europa Con una amplia diferencia Ojo Lo dice el que Bueno La fase de líneas Esa de Sindra Claro Pero esa fase de líneas La gente se acuerda Mucha de esa fase de líneas Esa fase de líneas Menos precedida De que en el MSI De ese mismo año Humanoid le metió Una gapeada En fase de líneas Loca Con Zoe Con Trayones Si no recuerdo mal Por eso también Coméntanos todas Cómo ves Este matchup De medio Yo creo que Importantísimo Yo creo que por eso Le tienen tanta estima Hay que ver Cómo llega cada uno Yo creo que En modo mundial Los dos pueden estar bien Showmaker El año pasado Si que tuvo algún Bajoncillo más Creo que esta temporada En general El nivel ha sido Alto Quizá el que lo compare Con el Showmaker Prime Pues Obviamente Es muy difícil De recuperar Ese nivel De superioridad Pero si que creo Que es un Que sigue siendo Un jugador muy solvente Y que Este año Creo que tiene más confianza En poder hacer Un buen mundial Así que Yo creo que está También más Un poco En el tejado De Humanoid Yo creo que Uno de los jugadores Con más Variabilidad De rendimiento Posible Entonces claro Showmaker solo ve Al Humanoid De los internacionales Pero es que El Humanoid De los internacionales Evidentemente Ese que le importa Cuidado porque Showmaker También veía Superliga segunda Para ver builds Cuidado La de Siferaco Sí La de la blanca En la boldain Tenemos Noah Y June Contra Eimin Y bueno Hay rumores De que puede jugar Keling Pero vamos a Darproche Que va a jugar Moham Caras ¿Cómo lo ves? Bueno Es lo que he comentado Un poco antes Yo creo que Fanatic a veces Peca de esto De hacer un Wixay demasiado Extremo En Noah Habrá que ver Entonces Si lo que consigue Tradear June por su parte Romeando y estando En otras partes del mapa Es suficiente Si le dejan un pic De alta movilidad A Showmaker Yo creo que se va a complicar Mucho la cosa Porque además Diplasquia Este año en particular Está bastante acostumbrado A que Intenten campear la midlane Que es una cosa Que lo hace Que hace muchísimo Fanatic Sobre todo en sus early games Pero incluso Luego en el midgame También les encanta Hacer mucho shadow Alrededor de Humanoid Así que Habrá que verlo Yo Por lo pronto Le daría favorito A Diplasquia Creo que su 2 para 2 Es más sólido Creo que También son bastante buenos Jugando La Wixay Creo que Los recursos Bueno El rendimiento Perdón Que te llega a sacar Aiming Sin recursos Son realmente buenos Así que A partir de aquí Jordi Yo creo que Si que podemos decir Que la bulldain coreana Viene más fuerte Que la de Fanatic Me sorprendería A muchos Si de repente June consigue sacar Una ventaja suficiente Como para justificar Todo el Wixay Que le van a dar a Noa Honestamente Pero vamos a ver Un poquitín Entonces ahora Como tenemos Los porcentajes De victoria De este Mapita Todo amarillo Dame esos porcentajes Así Dame un poco De copio De copio 70-30 Para Diplas Joder Me cago en Dios Bastrike 60-40 Diplas KIA Vale Bien 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 Eh Karasu 80-20 Diplas KIA Venga Jordi Pues yo digo Levanta este muerto Jordi 55-45 Fanatic Va Se rema Se rema Con todo lo que tenemos No voy a explayarme más Uno Porque no vamos a ver los cojones Dos Porque se nos come el tiempo Pasamos al siguiente partido Que encima es uno de los que tenemos también Destacados en nuestro guión Y es el Team Liquid Contra Leaning ¿Por qué lo hemos destacado? Por varias cositas Porque Team Liquid A priori A priori Es el mejor equipo de Norteamérica De cara a este Mundial Y dos Porque Leaning Ha sido uno de los equipos Que ha tenido más problemas Para llegar Sanos y salvos A este Mundial Sin explotar antes Bueno Sanos y salvos 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 sí Porque están en Berlín Sanos Veremos durante las semanas Si están muy sanos La cosa es Para quien se haya perdido un poco la movida Y esté nuevo aquí en el tema Leaning Scout Scout dos puntos Luego que sí salud mental Leaning Ha tenido que hacer Carambolas Triples Hacia delante Hacia de atrás Y varios jugadores Y el propio Leaning Pagar una multa Para que Scout Pueda venir al Mundial a jugar Scout básicamente Es un millenar Y todo el equipo Juega alrededor de él Básicamente Sí, sí O sea Todo el estilo va por Scout Todo el estilo va para que Scout juegue bien Entonces la cosa es Hasta hace muy poquito Ellos creían que van a jugar con Yagao Que es mi laner de JLG Que por supuesto No se parece nada a Scout Finalmente van a jugar con Scout Pero no se sabe cuánto ha podido entrenar este equipo Mientras que Team Liquid Viene a priori Todo amarillo Hablamos un poquitín de ellos Un poquitín más resumidito Viene a priori como uno de los favoritos Para ser O acabar el Mundial Como uno de los mejores equipos occidentales Cuéntanos Yo creo que hay motivos Para pensarlo Hay además Un montón de Declaraciones De jugadores Que pues Así lo reflejan También por un poco El sentimiento Que ha habido En las Screams Sobre todo En comparación Yo creo que con Con otras Con otros eventos internacionales Te diría que incluso Comparado con el MSI Habitualmente Yo no recuerdo Prácticamente nunca A jugadores Europeos Decir que Había ni tan siquiera Un equipo Norteamericano Que les diera problemas O sea Incluso el Energy Del año pasado Los europeos Los destrozaban ¿No? En Screams Normalmente Entonces yo creo que Eso sí que choca mucho Porque No es lo Habitual No sé si era Creo que era el Joya ¿No? El que decía Es verdad que No les veo a lo mejor Ganando A asiáticos De los buenos Pero sí que Pueden estar al nivel De pues un equipo europeo Cosa que habitualmente No era así ¿No? Por mucho que Energy El año pasado ganase Entonces creo que esa es La La evolución principal Que Que ha habido Creo que es un equipo Que Mucha gente Los compara A los mejores Del mundo A la hora de hacer Cambio de líneas Creo que Luego ha habido Equipos que lo han podido Perfeccionar Pero muchas de las ideas Venían de Team Liquid O sea Es un nivel Que a nivel O sea Un equipo Que a nivel Estratégico Teniendo El staff que tienes ¿No? Con gente como Reinover Con el Epaminondas falso Y teniendo a jugadores Tan vocales Y con tanto conocimiento Del juego Como Korya Incluso Umti O sea Escuchando las Inhouses Como mueve el equipo Umti Es una locura ¿No? Ya ni te digo Korya Entonces creo que Esa es una de las principales Bazas que tienen Creo que cuando han estado bien También eran de los mejores Equipos occidentales Jugando Silent Con Apa O sea que Cuando están mal Pues te ocurre lo de la final De que lo cazan muchas veces Y Ahí el equipo se viene un poquito Abajo Y creo honestamente Que es el mejor momento En el que podías enfrentarte A un equipo Como Como LNG Que Tiene todos los problemas internos Que Que han tenido Con el tema de Scout Y demás Llegando muy muy tarde Con malas sensaciones En En las inhouses Y tal ¿No? Y diciendo Y sorprendiéndose Por niveles de gente Como por ejemplo Titán Gapeando a A Gala Por ejemplo Y Y es una incógnita Si LNG No puede subir El nivel De lo que vimos De lo que hemos estado viendo Estos días Que A ver No deberíamos pillarlo Como referencia ¿No? Pero es lo único Que hemos visto Desde la LPL Yo creo que es un partido Que le pueden pelear ¿No? Y que Si realmente quieres ser El mejor equipo occidental Si quieres ser Lo que ha sido G2 Otros años A equipos tipo LNG Wave Y demás Casi es una obligación Ganarles ¿No? Para mí es primer día Y primer gran test De a ver Qué es lo que puede hacer Realmente Team Liquid Pues a ver Cómo se queda el test En el repaso Línea por línea De este Team Liquid Contra Leaning Tenemos un impact Contra Zika En la top lane Karasu Coméntanos Impact contra Zika ¿Cómo lo ves? Es una buena pregunta Porque además Son estilos Son estilos muy distintos No me parece No me parece Fácil de responder Creo que va a depender Mucho de De la adaptación Zika es una persona Que le gusta mucho El split push Que le gustan mucho Los duelistas Que le gusta mucho El uno para uno Para que la gente Tenga una idea De este jugador Pero impact Es muy perro viejo O sea Yo honestamente Creo que impact Se puede comparar A los low tier Asiáticos Y Ostras Aquí la verdad Es que Se lo voy a dar a impact Jordi Se lo voy a dar a impact Me gusta Me gusta un poco El copio Es que no creo Que sea tanto copio Honestamente O sea Se me hace muy difícil Imaginar que el NG Vaya a venir fuerte Hostia Cuidado con esto Porque tenemos en la jungla Un Umti Contra Weiwei Ha comentado Toad que Umti Es pieza clave De Team Liquid Contra Weiwei De Lining ¿Cómo lo ves Toad? A ver No es un jungla Umti Que te vaya a brillar Es un jungla De hacer el trabajo Sucio ¿Verdad? De estar donde Tiene que estar Creo que gran parte Del éxito de Impact Sobre todo en temporada Regular Fue porque recibe Mucha huyuda De Umti También en ocasiones Ha sido APA O sea Es el clásico Sacrificado de Voy a poner por delante A una línea Sea la que sea Y Y eso precisamente A este equipo Le viene Muy muy bien ¿No? Así que Creo que es un jungla Que no lo vas a ver Brillar De hecho en la final Sufrió muchísimo Contra Inspire Precisamente por eso ¿No? Porque Cuando tú tienes Ese estilo de A lo mejor Me salto Un campamento Dos Y voy a probar El ganqueo Para poner por delante Una línea Un jungla Con mispire De los que te va a invadir De los que te va a meter presión Obviamente te va a castigar Y te puedes quedar Muy por detrás Que es algo que a Umti Hay ocasiones En las que Le puede pasar Y en el mundial Es peligroso ¿No? Precisamente el estilo Que él tiene Porque como digo Siempre El ganqueo Muchas veces Es un coin flip Si sale bien Perfecto Pero si sale mal No es oro asegurado O no es No tiene por qué Simplemente Transicionarse en ventaja Para tu jungla Y tú sí o sí Te vas a quedar por detrás Porque si ganqueas El otro jungla Te va a poder invadir O te va a poder meter visión Y a la larga Te va a sacar ventaja ¿No? Y eso muchas veces Umti no lo mide bien Y puede sufrir un poco ¿No? Así que Creo que van a estar ahí Ver si realmente Pueden tener líneas dominantes Y si Weiwei Va a ser muy incisivo Con los invades Y metiendo presión Con A precisamente Umti No sé con qué meta Vendrán ahora Pero hemos visto A Weiwei También en algún momento Pues Buscar Esa presión En el jungla rival Aunque Lo que más Acabe jugando Siempre suele ser Sejuani Pero ha jugado También Nidali Ha jugado También Pues alguna Zira Incluso Kartus Son campeones Que castigan mucho Si Umti no Acierta con los Gangs Vamos a hablar Del duelo de la Midlane Tenemos un scout Contra Appa El debutante Bastrike ¿A quién ves mejor Aquí? Scout O Appa El debutante Cuidado Es una decisión Difícil de tomar No creo que Scout Después de la Reventada Mental Que se ha pegado En el último mes Entre a la partida Pensando Que él llega bien Le ponga dos Palabritas Por el Olcha Etapa Y se ponga Mental No creo que Eso vaya a ocurrir Para eso Las tiene que entender También te lo digo Bueno Yo ayer a scout Le vi poner En Champions Coup A Perks Why Why not Walls Y le puso Perks Because I'm bad GG Y le puso Scout Satch Así que yo creo Que le entiende ¿Vale? Ostras No me lo sabía Mientras que Gala quería hacer Un choque de puñitos Me lo ha pasado Roch Por MD ayer De repente A las no sé qué A tantas veo Un MD de Roch Que la captura Y digo Más si me gustan Mis soldados Despiertos Y sacando contenido La verdad es que Me hizo mucha gracia A ver Por scout pasa todo El juego del NG Si no es por habilidad propia Es por directamente Recursos del equipo Etcétera Etcétera Scout debería estar Ya de por sí Un paso por delante Y a lo mejor Me quedo corto de APA APA tiene su champion pool Particular Creo que es un jugador Que se las apaya Más o menos Va bastante bien Contra lo que le echen Y con lo que le echen a él Así que más o menos Creo que se puede apañar A partir de ahí APA A partir de ahí Scout pues debería ganar la línea No, no Lo sé porque Me adelanto al chat Que les veo venir Porque toda otra parte De la sitcom que ha creado Es que no puedo decir Una palabra En la que haya Existan las letras APA juntas Porque entonces Se derrama la locura Pero scout debería ganar Y es la principal Fuente de recursos Del NG Y su principal win condition Así que yo lo veo por ahí Vamos a ese El duelo de botlane Karasu Te lo dejo para ti Gala Y Hang Contra El weón Y Core JJ Entrenados todos por Epaminonda Lo recuerdo Un día más Karasu adelante Es honestamente Similar a Madlion's Coy Mucho lane swap Y es que Team Liquid Son precisamente Los que son mejores Haciendo esto Yo creo que A través del lane swap Pueden sacar una botlane Con mucha mucha ventaja Es un poco Como veo el duelo No, no Aquí sí que dudo mucho Que vaya a haber Enfrentamiento directo En algún momento Creo que Team Liquid Precisamente Los lane swaps Es una de las cosas Que llevan mejor En las que están Adelantados respecto A todo occidente E incluso Respecto a China Y yo lo que espero Es que La botlane De TL Salga por delante Por los lane swaps Pues Vamos a pasar A sus porcentajes Leaning Contra Team Liquid Porcentaje Karasu 60-40 Team Liquid Si hombre Bastrike 70-30 LNG Todo amarillo Como tengo que ser Consistente Y dije que era La peor LCS De la historia Pues yo creo que Un 90-10 Para el NG Hostia Yo voy a decir 60-40 Para Leaning Y una cosa Que tengo que también añadir Ahora vamos a hacer Un cambio de realizador Otra vez Si Bueno y un cambio de stream Dame un segundo Vale chat Así que a lo mejor Desaparecemos Un momentín Dame un segundo No se vayan Nos quedamos aquí Para el co-streaming Nos queda repasar Un par de partidos Muy rápido Porque ya De ya De ya empieza el mundial Pero necesitamos Liberar a Karasu Que tiene que marchar Básicamente Si No No por mi No podría quedarme Más tiempo en principio Así que Vamos a ponerle esto Y ya está Estoy bien Estoy bien jefe Entonces Vamos a parar un momentín En el programa Para que haya El cambio de realizador Para que haya